Bien, muchas gracias. A ver, vamos a empezar en un temita ya de sistemas de ecuaciones, ¿ya? Y, a ver, vamos a entender que hay dos tipos de sistemas de ecuaciones para mí, ¿no? Esta es una clasificación, chicos, arbitraria mía, pero que me ha resultado muy útil para resolver estos ejercicios, ¿ya? Primer tipo de sistema, chicos. Se puede despejar una variable. De una ecuación. Se puede despejar una variable de una ecuación, ¿ya? ¿De qué forma? De manera sencilla. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Que, por ejemplo, no sea como más, menos raíz, algo así. Por ejemplo, súper sencillo. Digamos, si tengo 2x cuadrado menos y igual a 7, se puede despejar y de una manera sencilla. Bien, listo. Entonces, esto me refiero, se puede despejar. En otros casos, no se va a poder. Por ejemplo, 2x cuadrado menos 3y cuarta, por decir, igual a 7. Aquí no se puede. ¿Entendido? A ver, despeja x o y. Va a ser de manera complicada. No digo que no se puede así de manera tajante, pero miren cómo pasa el cuadrado después. Chicos. Más menos raíz, ¿no ve? Entonces, esto no es despejar de una manera sencilla. Ya, muchachos. Entonces, miren, quiero que entiendan eso. No, si no puedo despejar, no estoy en este caso. ¿Entendido? Entonces, ya vamos a ver qué se hace en esos casos. Ya, entonces, miren. Se puede despejar una variable de una ecuación de manera sencilla. Repito, tiene que ser sencilla. Si no es sencilla, entonces no estamos bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué? ¿Cuáles son los pasos? Despejar, pues. Despejamos y reemplazar en la otra ecuación. Reemplazar en la otra ecuación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de un sistema de ecuaciones, chicos? Como hay dos variables, entonces, ¿cuál es la idea? Llegar a una ecuación con una incógnita. Esa es la clave. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Llegar a una ecuación con una incógnita. ¿Entendido ese principio, chicos? Despejar y reemplazar en la otra. Ahora, una vez que lleguemos a una ecuación con una incógnita, nadie garantiza que va a ser fácil. Porque por ahí nomás nos puede tocar una polinómica de tercer grado, hay que hacer rufines. Nos puede tocar algo con raíces, tal vez habrá que elevar al cuadrado, al cubo, dependiendo el caso. Pero lo indispensable en un sistema de ecuaciones, chicos, es llegar a una ecuación con una incógnita. ¿Ya? Eso es cuando es un 2 por 2. Cuando es un 3 por 3, chicos, sí, es un 3 por 3. Es decir, tres ecuaciones con tres incógnitas. Primero, llegar a un 2 por 2. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso, chicos? Que para llegar a un 2 por 2, pues tenemos que hacer lo siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo varias ecuaciones con x, y, z, x, y, z, x, y, z, las tres ecuaciones, ¿ya? Eliminen una variable. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplito. 2x menos 3y más 5 igual a 0. 2x más 5x más 3y menos, a ver, 5z le pondremos aquí. 5z igual a 4. Y aquí le ponemos menos 2z igual a menos 5. Por decir, me estoy inventando, ¿ya? Un 3 por 3. Y aquí le vamos a poner 4x menos y más 5z igual a 0. Muy bien. Primero, ¿qué tengo que hacer? Llegar a un 2 por 2. ¿Cómo hago hacemos eso? ¿Qué sugerencia tiene? ¿Cuál variable es fácil de eliminar? Sumar 1 y 2, bien. Ya, sumando 1 y 2, genial. Vamos a llegar, miren, 1 más 2. Está bien, 7x. Se va a y. 5 menos 2, más 3z. Igual a 4 menos 5, menos 1. Genial, ya está. Pero esta es una ecuación con dos incógnitas. Ya no le llamo 3, 4, 5, no. Alfa, tal vez ya es algo diferente. Bien, ahora, ¿qué otra variable es fácil de eliminar? Ya puedes. Igual y. 1 y 3, ingeniero, ya está, sumar. A ver, si sumamos 1 y 3 no pasa nada, no se va nada. Pero restando, a ver, vamos a intentar eso. A ver, vamos a poner aquí un 9, por decir, ya. Si, a la primera ecuación, más 5z, igual a 4. Le restamos esta. Le cambiamos el signo de esta. Ah, genial. Se va el, se va z o no. O no se va. La pregunta es, ¿de qué me ha servido eso? Para resolver una ecuación. Ese es el punto. No sirve de nada lo que he hecho. A ver, entiendan esto. ¿A qué legado? ¿Esto es un 2x2? Sí, ingeniero. No. No es. Porque no son las mismas variables. Aquí hay xz y aquí hay xye. ¿De qué te ha servido? Ese es el punto por el que fallan en ecuaciones. Porque no tienen criterio. A ver, les pregunto, ¿ahora qué haces? A ver, siguiente paso. Por eso, eso es ilógico. Esto no me sirve de nada. Si primero he eliminado y, entonces, ¿qué hago? Entonces, elimino y también de las otras. Por decir, 5x más 3y menos 2z igual a menos 5. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es multiplicar esta por 3. Que va a salir 2x menos 3y más 15z igual a 27. Entonces, sumando estas dos, elimino también la misma incógnita. ¿Entiendan, chicos? Más 3z igual a 22 sería 9. Entonces, miren, esta no sirve. No, y no, y no. Por eso, chicos, no pueden resolver ustedes. Porque no tienen fijado el objetivo. ¿Me entendieron? Ahora, a ver, vean alfa y beta. ¿Qué cosas son? ¿Eso sí es un 2x2 o no? Ah, ya. Entonces, chicos, no me hagan soncera. Bueno, entiendan, objetivo de un 2x2, llegar a una ecuación con un incógnito. Objetivo de un 3x3, llegar a dos ecuaciones con dos incógnitas. Y después ya me inventaré para eliminar, por ejemplo, z o x, despejaré de aquí, reemplazaré en la otra y ya he llegado a un 1x1. ¿Me entienden, chicos? Es un invento esto, pero tómenlo en cuenta como ejemplo, ¿ya? Entonces, chicos, siempre llegar a un 2x2. Ahora, te doy el ejemplo. Otro ejemplo. Bueno, supongamos que en esta ecuación falta z. Entonces, ¿qué hago? ¿Ya tengo una ecuación con dos incógnitas o no? Aquí. Sí. Entonces, ¿qué elimino de estas otras? Z. Z, pues, Z. Muy bien. Por eso, chicos, no tenemos que trabajar a lo loco. Tienes que trabajar con criterio. ¿Entendido? Si ya tengo un incompleto, es más fácil. Así, entonces, de estas elimino z. Y ha llegado a un 2x2 con x, y. Esta, y la ecuación que resulte de eliminar z de estas, ahí sí, por ejemplo, me serviría esta. ¿O no? Sí. Ya, por eso, chicos, cuando uno trabaja sistemas de ecuaciones, se pierde, porque no tienen el objetivo claro. ¿Qué debo lograr? Una ecuación con un icono. Si es un 3x3, primero llegar a un 2x2, y luego ver si tenemos esto, ¿ya? Ese es el primer tipo de concepto que quiero que aprendan. Si se puede despejar, despejen. Y listo. ¿Ya? Ahora, ¿puedo borrar esto? ¿Me han entendido, chicos? Por eso, miren, en el colegio lo más difícil del mundo era hacer un sistema 3x3. Era lo más brutal del mundo. ¿O no, chicos? Pero, puta, no, qué malo el profe, ¿cómo nos va a dar 3x3? ¿No? Imposible. ¿No, eh? Malvados eran los profesores. Pero, chicos, ahora esto es imposible que te pregunten. Si te van a preguntar un 3x3, es con aquí variables al cuadrado, con yes al cubo, alguna cosa así. Productos, no solamente así lineales, ¿ya? Entonces, los sistemas lineales ya han entendido cómo resolver, ¿ya? Por si acaso. Primero, me llegas a un 2x2, como sea. ¿Entendido? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora ya les van a ver caras de más fáciles a los ejercicios, ¿no? ¿Ven? Ahora, el segundo tipo, ¿ya? De sistemas. Segundo tipo de sistemas para mí. Obviamente, chicos, hay otros tipos de sistemas. Por ejemplo, vamos a aprender también que es un sistema simétrico, que es un sistema homogéneo. Hay otros tipos de sistemas también, ¿ya? Esos sistemas que hemos resuelto son lineales. Pero, repito, lo que me interesa hoy día es que aprendamos a resolver lo que sea. En esto, no se puede despejar una variable de manera sencilla. ¿Entendido? O sea, o se puede o no se puede. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, no se puede despejar una variable de forma sencilla. De forma sencilla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué creen que se debe hacer cuando no se puede despejar, chicos? Igualito, el objetivo sigue siendo llegar a una ecuación con un incógnito. Este es el objetivo. Siempre. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe sumar, restar, multiplicar, dividir las ecuaciones, elevar a ciertas potencias, no importa qué potencia, al cuadrado, al cubo. Se puede factorizar. Se puede racionalizar. Se puede buscar productos notables. ¿Qué más se puede hacer? Pucha, todo lo que a ustedes les dé la gana. Se puede hacer cambios de variable, etc. Pero, esto, ese es el punto. ¿Por qué hacemos eso? Miren, ¿quiénes han estado en preface? ¿Se hace eso o no se hace eso, chicos? ¿O no se hace eso? Sí. Sí, pero ¿cuál es el objetivo? Ese es el punto. Ese es lo que a veces no está claro. Porque lo hacen y vos dices, guau, capo, capo. Pero la cuestión es, ¿cómo haces tú? Cambios de variable. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Este es el objetivo. Sí, el gato. Ah, el gatito. Ay, perdón, perdón, perdón. No es cierto, se me trae de ayuda. Excelente, un segundito. ¿Ya? ¿Ya está? Cinco. Cinco. Ya, muy bien. Bien, chicos, ya. Miren, yo sé que ustedes han visto resolver algunas personas, escucha, capas para resolver sistemas de ecuaciones. Pero, quiero que entiendan esto. Hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De obtener otra ecuación. Obtener otra ecuación de la cual sí se pueda despejar una variable. Eso es generalmente, chicos, el objetivo. ¿Ya? Es decir, si no puedo despejar por alguna cuestión, porque no es, no son ecuaciones sencillas, no importa, las combinamos, las sumamos, las restamos con las, las, las ecuaciones, reemplazamos una en otra, elevamos al cuadrado, buscamos productos notables, trinomios cuadrados perfectos, podemos buscar sumas de cubos, hacemos cambios de variables y se repitan ciertos términos. Pero el objetivo, chicos, es este, obtener otra, es decir, miren, cuando teníamos dos ecuaciones y se podía despejar, despejamos y reemplazamos, nada más. Pero si no se puede, el objetivo es obtener otra ecuación de la cual sí se puede despejar. ¿Está entendido el objetivo? Fija. Muy bien, entonces empezaremos con algunos ejemplitos. Busquen en su guía, chicos, y ustedes me dicen cuáles, sí se puede despejar, a ver. Bien, muchachos, miren, ustedes van a ver que hay varias formas de trabajar estos ejercicios, no hay una sola, ¿ya? Pero como pueden ver, en este estamos en el primer tipo de sistema, en el cual sí se puede despejar una variada. Entonces hacemos eso, y despejamos. De la ecuación 2, a ver, chicos, si digamos, yo quiero hallar Z, entonces despejo, perdón, si yo quiero hallar Z, primero tendría que despejar Y, si yo quiero hallar Y, despejo Z. ¿Está bien, chicos? Porque miren, si yo despejo Z y reemplazo en la ecuación 1, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a quedar lo siguiente, Y cubo más, ¿qué es Z? 6 menos Y. ¿Correcto? Sí, Inge. Ya, ahora les hago la pregunta. ¿A cuántas, cuántas incógnitas ya tengo en esta ecuación? Una incógnita, Inge. Eso es todo, ya está. Eseito sería. Entonces, ya es una ecuación con una incógnita, de ahí ya te las arreglarás. Por ejemplo, en este caso, por lo que veo, va a salir una polinómica. ¿Cuánto es 6 al cubo? Nada, ¿no? ¿No van a ayudar? 216, Inge. Ya, muy bien. Menos, el triple del primer al cuadrado, el triple del primer al cuadrado, que es 36 por el segundo. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? 58Y. ¿Correcto? más el triple del primero por el segundo al cuadrado, nos daría 18Y al cuadrado, menos el segundo al cubo, menos 54Y, que sería este por este, y ahora este por este, menos por menos, más 9Y al cuadrado. Listo, ya está. No me interesa si se podían hacer otras cosas, por el momento. Yo sé, chicos, que no es la única forma de resolver, pero quiero que entiendan eso. Si en el examen, no se les ocurre, ¿qué más hacer? Y se puede despejar, despeja y te emplaza. Y clarito va a ser, miren, este Y al cubo, se está yendo. 18Y al cuadrado más 9, nos da 27Y al cuadrado. Con Y es, menos 108 menos 54, da menos, ¿cuánto? Ya pues. Menos 162. 162, muy bien. 216 está sólido, entonces más 216. ¿Se puede dividir entre algo? A ver, entre 3 se puede. Entre 9 se puede. Entre 27 se puede. A ver. Se puede, ¿no? Entre 27. ¿Cuánto es esto entre 27? 6. 6. ¿Esto entre 27? 8. 8. Muy bien. Listo. Y ya está. Ahora Y. Menos, porque creo que se puede factorizar. Si no se pudiese factorizar, formulita de ecuación de segundo grado. Menos B, más menos, rey de B cuadrado, menos 4 a C. ¿Correcto? Entonces aquí queda Y, Y. Signos del primero, menos. Menos por más, menos. Números que multiplicados den 8 y sumados menos 6. 4 y 2. 4 y 2 o no? Ya. Muy bien. Entonces ahora, igualamos a 0 cada término. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a salir de aquí Y? 4. ¿De aquí cuánto va a salir Y? 2. Y ahora, ¿cómo hallamos sus respectivos Z? ¿Dónde reemplazo? ¿Y por qué no en esta? ¿Dónde reemplazo? ¿Dónde reemplazo? Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, tengo que reemplazar cada valor de Y. Eso quiero que entiendan. Una vez que separamos caminos, jamás se mezcla esto con esto. ¿Por qué tengo que hallar su respectivo Z? Su respectivo Z sería 6 menos 4, 2. Y su respectivo Z de estos sería 6 menos 2, 4. Es decir, chicos, ¿eso tiene cuántas respuestas? 2. 2. Muy bien. Son dos pares. Y es Z. ¿Está claro? El punto 4, 2 y el punto 2, 4. ¿Ya? Ahorita vamos a graficar algunas, ¿ya? Otra, a ver. Quiero que entiendan esto, chicos. Es que este es el problema. Ahorita no puedo graficar en un plano XY porque no hay X. O quieren que lo hagamos, chicos. Pero en vez de Z, miren, a ver, vamos a hacer un cambio de variable para graficar. ¿Ya? Vamos a poner Y cubo. Y en vez de Z voy a poner X. ¿Ya? Para poder graficar. Les voy a explicar eso ahorita. Y aquí va a quedar Y más X. Entonces, en vez de Z ponemos X. ¿Ya? Menos 6 igual a 0. Entonces, estas serían nuestras ecuaciones. A ver. Ahora, les voy a explicar, chicos, que este es un sistema simétrico. Les voy a explicar qué significa eso. ¿Ya? Miren, si a las ecuaciones originales yo cambio las variables. ¿Ya? Supongamos que era con XY. Ahora, obviamente, chicos, si yo cambio en vez de Z, X, ¿qué es lo único que va a cambiar? Mis respuestas van a ser X2, Y igual a 4. ¿Correcto? Y X4, Y igual a 2. ¿Se dan cuenta de eso? ¿O tengo que explicar un poquito más, chicos? ¿Está bien? Está bien. Está claro, hija. Está bien. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Repito, si en vez de Z yo pongo X, entonces, obviamente, van a ser pares ordenados XY. Y ahorita vamos a graficar esto. Ahora, ¿qué significa sistema simétrico, chicos? Si yo cambio X por Y, y cambio Y por X en las ecuaciones, reemplazamos, intercambiamos, chicos, las variables, entonces así lo pondremos, intercambiamos, ¿ya? Intercambiamos las variables. Si yo intercambio las variables en las ecuaciones originales, a ver, aquí, si en vez de Y, escribo X, si en vez de X, escribo Y, si en vez de Y, escribo X, si en vez de X, escribo Y. En la otra lo mismo, en vez de Y, X, en vez de X, Y. Les hago una pregunta. ¿El sistema ha cambiado? ¿O es exactamente lo mismo? Es lo mismo, Inge. Lo mismo. ¿Es lo mismo o no? Ya, muy bien. Entonces, como es lo mismo, chicos, como es lo mismo, eso se llama sistema simétrico. el sistema no cambia, en lo absoluto, el sistema no cambia. Entonces, chicos, como he podido cambiar X por Y y Y por X, esto es lo que va a suceder siempre. Si tengo un X que vale 3, miren, me estoy inventando, y un Y que vale menos 5, entonces, automáticamente, yo, por ser simétrico el sistema, sé que va a existir una solución que es menos 5 y 3. ¿Entienden eso? Sí. 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 Ahora, a ver, analicen este sistema. ¿Era simétrico o no era simétrico? Es simétrico. Y por eso me ha salido 2, 4 y también me ha salido al revés, 4, 2. ¿Entendido, chicos? Sí. Ya. A ver, un ejemplo de una ecuación no simétrica. X cuadrado menos Y más 5 igual a 8. A ver, si en vez de X escribo Y, en vez de Y escribo X. Pregunta, a ver, digamos aquí hay X más. Entonces cambiamos X por Y. La pregunta es, ¿ha cambiado la ecuación o no ha cambiado? Cambió la ecuación. Ha cambiado totalmente. Entonces, esta ecuación no es simétrica. Entonces, no va a ocurrir esto. Si por ejemplo me sale un X3 y un Y8, no va a haber una respuesta que sea, 8 y 3 al revés. ¿Entendido? Pero si vemos simetría, chicos, automáticamente, si ves un 2, 4, así no te salga, vos ponle 4 o 2 más. ¿Entendido? Sí. Sí. Muy bien. Ya. Entonces, este es un ejemplo de un sistema. Bien, muchachos, a ver, para este ejercicio, que nos dice, resolver el siguiente sistema de ecuaciones y dar como respuesta las soluciones enteras. Y en otras palabras, si nos salen ecuaciones con fracciones o con raíces, las descartamos. Bueno, no las descartamos, sino que no damos como respuesta eso. A ver, a simple vista, a ver, alguien valores que cumplan. ¿Qué números creen que cumplan para que esté entero? Dos y uno. Dos y uno. Dos y uno. Reemplacen en la primera. ¿Cumple? A ver, x, dos y uno. ¿Cumple? Ya está, ya tienes una. Ahora, les hago una pregunta. Es un sistema simétrico. Vuelvo a repetir. En vez de x, escriban y. En vez de y, escriban x. En vez de x, escriban y. En vez de y, escriban x. Ahora aquí, y más x. La pregunta es, ¿ha cambiado las ecuaciones o es exactamente lo mismo que esto? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, simétrico. Entonces, obviamente, si hay un 2, uno, va a haber un 1, dos. Ya está. Ya no necesitan resolver nada. Fácil, ¿no ve? Sí. Simétrico. ¿Ven? Ya está. Pero ahora, obviamente, chicos, miren, ya sé las respuestas, pero tengo que demostrar eso. De la ecuación 2, chicos, se puede despejar una variable, o no se puede. Miren, si yo voy a despejar y, lo primero que voy a hallar es x. Y eso, obviamente, generalmente conviene. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que dar pares x, y, x, y. ¿Entendido? Entonces, si de 2 despejo una variable, la reemplazo en la primera ecuación, ya está. Entonces, me va a quedar x cuadrado por y cuadrado, que sería 3 menos x al cuadrado. Más x por y, que es 3 menos x, igual a 6. Ahora, ni modo, chicos, lo que toque, hay que hacer. 3 al cuadrado, 9. El doble de este por este, 6x. El segundo al cuadrado, x cuadrado. Más 3x menos x cuadrado, igual a 6. ¿Sí, muchachos? Entonces, miren, este x cuadrado va a estar multiplicado por todo el desarrollo de esto. Ahora, este por este, x cuarta. Este por este, menos 6x cubo. Este por este, más 9x cuadrado, más 3x menos x cuadrado, igual a 6. ¿Qué tipo de ecuación se ha formado? ¿De qué grado? Cuarto. Cuarto. De cuarto. Listo. Listo, ni modo, si es de cuarto, ¿qué hay que hacer? Aspa doble especial. Un aspa doble especial, eso me ha gustado. No necesariamente tengo que hacer aspa doble especial, chicos. ¿Ya? No necesariamente tengo que hacer aspa doble especial. ¿Por qué? Porque si me están diciendo, chicos, hay las soluciones enteras, entonces, ¿no creen que va a salir con Rufini? ¿Sobrando? Sí. Sí. Es verdad. Piensen pues, chicos, o sea, está bien. Yo les he enseñado que aspa doble especial funciona en cuartos grados, está bien, pero si te están pidiendo respuestas, no creo que las cuatro sean imaginarias. Bueno, podría darse el caso, y entonces la respuesta en el examen sería, no hay soluciones reales, no hay soluciones enteras, todas son imaginarias. Podría darse, pero, como ya han dicho, aspa doble especial, aprovecharemos. A ver, aquí vamos a hacer el aspa doble especial, ¿ya? Copiaremos. A modo de repasar. A ver, ayúdenme con los números, chicos. Aquí sería x cuadrado, aquí sería x cuadrado, aquí. 6 por 1, Inge. A ver, vamos a intentar con 6, 1. Me faltaría un menos, aquí o aquí. En el 1. En el 1 negativo, a ver, ya muy bien. hasta aquí, ¿cuánto tenemos? 5x cuadrado, ¿no ven? Sí. Sí. Ya, tengo 5, ¿cuánto me falta para llegar a 8? 3. Falta 3, lo que se, lo que se, descompone aquí, en el 3. Entonces, chicos, pondría un 1, 1 por 3. ¿correcto? Entonces, muchachos, ¿qué hacemos ahora? ¿Funciona? No funciona, ¿no? No, no, Inge. No. Otro, pues, otro. 3 por 2 sería, Inge. A ver, 3 por 2, ¿cuánto tenemos? A ver, si le pongo aquí negativo. No, creo que es menos 3. A ver, miren, menos 3, 2 creo que es. Tendría menos 1, menos x cuadrado, me falta 9, ¿o no? Entonces, descompongo este como 3 por 3. Ahí está. ¿Sale o no sale? A ver. Sí sale, Inge. Sí sale. Menos 3x cubo, menos 3x cubo, menos 6x cubo. Funciona. Aquí, menos 6, más 9, menos 6, más 9, más 3. Funciona, ya. Pero, no necesitaba, repito, porque hagan con asma, tiene que salir pues. Y de paso, chicos, miren, hasta pensar, si ya hemos tanteado que funciona x1, y igual a 2, tantear 1 en el Rufini. A ver, miren, 1, menos 6, 8, 3, menos 6, hagan con 1, con seguridad va a salir. Sale o no sale, ahí está. ¿Y cuál era la otra? 2, ¿no ve? ¿O no? A ver, si al comienzo se me ocurría tantear, chicos, hasta por eso pues sirve tantear un rato. Si reemplazo 2, 1, 1 por 2, 2, menos 4, 8, negativo, 0, 0 por 2, 0, 3, 3 por 2, 6, sale, ahí está. ¿O no, chicos? Sí. Ya. Pero no importa. Le hemos metido aspa doble especial, que no está mal, pero repito, ya es ecuaciones, y tienen que haber respuestas. ¿Está claro, chicos? Ya la aspa doble especial, ahí no más lo dejo, ¿ya? Ahora, chicos, aquí sale Rufini, aquí sale, perdón, sale aspa simple, sale aspa simple. en este, en este no sale, ¿no? Aquí, sí sale, x menos 2, por x menos 1, x, x menos 2, menos 1, menos 3x, menos 2, por menos 1, más 2, funciona. Pero esto, a ver, sacaremos el discriminante de esta ecuación, porque no sé si dan imaginarias. Sería, b cuadrado, menos 4, por a, que vale 1, por c, menos 3. si es positivo el discriminante, a ver, sería 9, más 12, 21. Entonces, sí tienes respuestas. Si te, si no te hubieran dicho, como condición aquí, dar las respuestas enteras, esto también tienes que hacer. Entonces, x de estos, chicos, es 3, porque es menos b, este cambiado de signo, más menos la raíz del discriminante. entre 2. 2a. ¿Sí o no? O ya se han perdido, chicos, ya se han olvidado de ecuación de segundo grado. Ya, entonces de aquí sale x2, de aquí sale x1, y de aquí salen dos valores, chicos. 3 más raíz de 21 entre 2, y el otro aquí sale 3 menos raíz de 21 entre 2. Entonces, miren, tenemos 4, respuestas. Ahora, ¿dónde reemplazo cada una de estas? Siempre que terminan de resolver, escúchame, no, no es en dos, es en esto que ya has trabajado. Vayan hacia arriba, miren, hay puras x, puras x, puras x, puras x, puras x, y generalmente por algo has despejado una variable, aquí reemplazamos. A ver, ¿cuánto sale 3 menos esto? A ver, primero haremos esto. 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Ahí ya tienen dos respuestas. ¿Entendido? Y ahora, de esto, ¿cuánto sale el y de aquí? Resten, 3 menos esto. Y hay que ser rápidos, a ver, esto aquí restado, 2 por 3, 6, menos 3, 3. Menos por más, menos. ¿Eso saldría o no? Sí. Ya, el otro y. Chicos, 2 por 3, 6. 6. Menos 3, 3. Y menos por menos, se vuelve más. ¿Y saben cómo es eso? ¿Cómo es la ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Simétrica o no? Sí. Sí. Ah, ya. Entonces, si hay un más 21, y hay un menos 21, tiene que haber también esto al revés. Al revés. Igualito que esto. Si hay 2, 1, también tiene que haber 1, 2. Al revés, porque es simétrico. Ahí están tus cuatro respuestas. Y obviamente, chicos, estas son las que tendríamos que haber respondido en el examen. No estas. Pero, incluso si nos piden esta, no es gran cosa. ¿O sí? No. No es. A ver. Ahora, chicos, nos vamos a ir a la gráfica. Les voy a volver a mostrar la de hace rato, del ejercicio que hemos hecho hace rato, porque creo que no hemos grabado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver. este es el sistemita que hemos resuelto ayer. Digo, hace un ratito. El primer ejercicio. Donde simplemente, chicos, en el GeoGebra, vuelvo a repetir eso. Ustedes tienen que, ustedes tienen que meter las ecuaciones tal cual, nada más. Ya te lo va a graficar. Entonces, miren, una era una rectita, la otra era una, como un risito. ¿No ven? Y sus intersecciones, porque eso es la solución a un sistema de ecuaciones, chicos. Son las intersecciones. ¿Está claro? Sin que. Sin que. Ya. Entonces, ¿dónde intersectan? En 2, 4. E intersectan en 4, 2. Que son las respuestas que hemos sacado hace un rato. Son puntos en un plano. Por eso, chicos, es indispensable dar un X con un Y. Y esa es una solución. Porque representaría, chicos, estos puntos. Tanto este de intersección, como este otro punto de intersección. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a graficar estas otras dos, que ya las tenía hace rato, porque he hecho con el otro grupo. Esta no nos hay que cambiar. A ver, esto era X más Y igual a 3. ¿No ven? ¿O no? Ya, y vamos a poner las otras. A ver, veamos dónde se intersectan. ¿Qué respuestas hemos sacado ahorita? Luis, 2 y 1, 1, 2. Ah, y a ver, analicen, ¿qué son estos puntos? 1, 2, 2, ¿no ven? ¿O no? Sí. Sí. Y esas con raíces. A ver, chicos, una de las respuestas, no sé si alguien lo ha notado, una de las respuestas era X3 más raíz de 21 entre 2. A ver, saquen ese valorcito. ¿Cuánto vale 3 más raíz de 21 entre 2? ¿Cuánto vale 3 más raíz de 21 entre 2? ¿Cuánto vale 3 menos raíz de 21 entre 2? ¿Cuánto vale eso? Menos 0,79. Entonces, ¿qué representa ese punto? Este. ¿O no? Sí. Entonces, chicos, yo no entiendo por qué creen que siempre les van a salir en los sistemas de ecuaciones respuestas enteras. ¿Acaso, chicos, las gráficas no pueden interceptar en lugares difíciles que no sean enteros? Pueden. Por lo que estamos viendo, chicos, ah, concepto, cada ecuación representa una gráfica. Y cuando estamos resolviendo el sistema de ecuaciones, chicos, estamos hallando los puntos de intersección de las gráficas. Correcto, porque tienen que cumplir dichos puntos. Este es el concepto gráfico. Esto es lo importante. En geometría analítica, chicos, esto es clave. Porque, a ver, si les pregunto, hallar la intersección de la circunferencia con la recta A, ¿qué va a pasar? ¿Van a poder resolver? ¿Cómo se hallan intersecciones en geometría analítica? ¿Cómo se hallan intersecciones en geometría analítica? ¿Cómo se hallan intersecciones en geometría analítica? Lo mismo, Miguel, resolviendo ecuaciones. Resolviendo un sistema de ecuaciones. Exacto. Entonces, ¿será requisito para dominar la geometría analítica? Por supuesto que sí. Porque si no sabemos, chicos, resolver sistemas de ecuaciones, vamos a estar muriendo en esto. Miren, y la otra solución salía, miren, lo mismo, pero al revés, miren, no es 3.79, sino es menos 0.79, al revés, menos 0.79 y 3.79. Entonces, como pueden ver, chicos, repito, son puntos en un plano. Ahora, ¿quién me puede decir qué cambia en el siguiente ejercicio, en el 36? Chicos, que es el otro, la otra fila. O sea, básicamente les han dado lo mismo. ¿Pero qué cambia? x más y igual a 2. El 2 cambia por el 3. Ya, interesante. El 2 cambia por 3. Muy bien. Entonces, a ver, cambiaremos y vemos qué va a suceder. 2. Ahí está, ya acabas de resolver. ¿Qué respuestas van a salir? ¿Cómo es, chicos? Menos 1.3. Exacto. Este va a salir menos 1.3 y la otra va a salir... 3,1, como a menos 1. 3 menos 1. Pero, miren, quiero que analicen esto, chicos. Si yo cambio a 3, hay 2 intersecciones más. Miren, lo cambio a 3. La gráfica se movió. Y ahora hay 4 intersecciones. ¿Correcto? Sí. Sí, muchachos. Entonces, miren, un numerito puede ser cambiar el número de soluciones. Ahora, a ver, ¿qué les parece si los números? Los resolvemos rápidamente este otro ejercicio, así con el 2. ¿Les parece? Sí. Pero ojo, tengan en cuenta que sale menos 1, 3, y 3, menos 1. ¿No vean? Muy bien. Entonces, dejamos de compartir un ratito, y lo que vamos a hacer es cambiar ahí mismo. obviamente tiene que dar otra respuesta, pero miren, si yo aquí cambio por 2, ese ya sería nuestro ejercicio 36, de la guía, que era del mismo examen, solamente que era la otra fila, o sea, una fila del ando del otro, del otro de estos, para que sea parecido el procedimiento. Igualito, chicos, miren, despejamos, pues, y, porque se puede despejar. Listo. Ahora esto sería 2 menos x, esto sería 2 menos x, no cambia nada. Ahora esto sería 4 menos 4, aquí sería más 2x menos x cuadrado. Ahora, x cuadrado por 4, x cuadrado por x cuadrado, x cuarta, x cuadrado por esto, menos 4 x cubo. Esto por esto sería más 4. ¿Ya? Y aquí sería más 2x menos x cuadrado, igual a 6. Entonces ordenando, chicos, este sería 4, perdón, con cuadrado 4 menos 1, daría 3, más 2x menos 6. ¿Está bien o no está bien? Ya, muy bien. Ahora vamos a analizar. Haremos el aspa doble de esto, lo mismo, x cuadrado, x cuadrado, aquí cambia por menos 4, aquí cambia por 3, aquí cambia por 2. Ahora sí, a ver, aspa doble especial de eso. Ayúdenme, chicos. No creo que esté con el mismo número. A ver, aquí vamos a probar 6 y 1. 6 y 1, 5, 8, tendría que ser un 4, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, a ver, debe ser 3 y 2 también. ¿A cuánto llegamos, chicos, con eso? Tendría que ponerle 1 negativo. A ver, ¿a cuánto tengo? Menos 3x cuadrado más 2x cuadrado, tengo menos x cuadrado. Para llegar a 3 me falta 4x cuadrado. ¿No ven o no? Y ese 4 lo puedo poner como menos 2 por menos 2. Ahora sale o no sale. Listo, miren, menos 2x cubo, menos 2x cubo, menos 4x cubo. ¿Ven cómo puedo resolver rápido? Este por este, menos 4, este por este, más 6, menos 4 más 6, más 2x. Ya está. Ahora veamos qué ha cambiado. x cuadrado, esto sería menos 2x, menos 3. Y el otro sería x cuadrado, menos 2x, más 2. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede. Esto, ¿se puede factorizar? Creo que sí. Menos, menos por más, menos. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Menos y menos por menos, más, ¿ya? 3 y 1, ¿está bien? Sí. Sí. Ya, y ahora esto. Discriminante en esta ecuación. Menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por 2. Entonces, ¿cuánto sale el discriminante? Menos 4. ¿Qué significa? Ya no es como el otro. Ya no hay 4 intersecciones reales, sino sólo 2 y 2 imaginarias. Entonces, miren, chicos, x va a valer 3, x va a valer menos 1. ¿Dónde reemplazamos? Aquí. Su respectivo y, va a ser 2 menos 3, menos 1. y menos 1. 2 menos menos 1, 3. ¿Correcto? Sí. Listo, ya está. Entonces, miren, mostrándoles la grafiquita otra vez, chicos. Analicen. Analicen, analicen. ¿Por qué creen que salen 2 imaginarias? Porque, en realidad, este sectorcito, chicos, ya no está interceptando. ¿Se dan cuenta? Sí. En cambio, miren, cuando era 3, interceptaba en 4 lugares. Entonces, miren, de estas gráficas, de esta recta, y de esta como estrellita, más o menos, ¿no? Se dan cuenta que es como una estrellita. Se esperan 4 soluciones. Pero si no salen 4, te van a salir 2 reales y 2 continuas. De, perdón, 2 reales y 2 imaginarias. ¿Entendido? Sí. Ya. ¿Se les están abriendo los sofás o no? Sí. Demasiado. Es que, ¿cómo te enseñan? Solo te enseñan, ya les he dicho, atacar a las ecuaciones. Y no te enseñan qué rayos estás haciendo. O sea, yo les pregunto, en la vida real, ¿de qué te puede servir, pues, resolver ecuaciones? De nada. A menos que entiendas esto. De paso, chicos, han visto, un numerito puede cambiar todo. De 2 soluciones, se puede pasar a 4. Es cuando hay imaginarias, se han dado cuenta, es porque esperamos, esperamos, chicos, que intersecten. Pero resulta que, como cambiamos esto a 2, a la macana, ya no intersecta esa parte. Entonces, hay 2 imaginarias. En otras palabras, esta parte, esta parte de la gráfica roja, con esta parte de la verde, jamás intersectan. Nada más. Listo. Ahora vamos a ver qué significaba el discriminante de una ecuación de segundo grado. A ver, antes, antes de continuar, les voy a mostrar la gráfica, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Voy a resolver esta recta con esta circunferencia. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se puede despejar? A ver, ¿cuántas respuestas crees que le salgan ahí? Uno. 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 Una. Ya, es que ¿cuántos puntos de intersección hay? A ver, fíjense. Intersecta en 3-3. Genial. Pero, ¿cuánto te apuesta que no va a salir una? ¿Qué quieren apostar? Si salen, si sale una, les regalo el segundo parcial. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Se ríen, ¿no? Miren, aquí van a salir otra cosa. Ahora, ¿qué creen que suceda cuando yo resuelva esa circunferencia con esta recta? ¿Intersectan? No. No. ¿Entonces creen que salgan soluciones? No. Ahora, cuando resuelva esa circunferencia, chicos, con esta recta, ¿cuántas soluciones creen que salgan? Dos. A ver, veremos. Veremos. Eso es lo que quiero que aprendan a identificar. Porque, chicos, miren, el tema más importante de la matemática en primer parcial, digo, de toda la matemática de prece en realidad, más allá de que hay temas importantes, chicos, que sí es importante, son dos cosas. Sistemas de ecuaciones es clave, porque te va a servir para todo, para física, para química, se han dado cuenta, ¿no? Otro tema importante es geometría analítica, que en realidad ya les estoy dando las bases, ¿no? Otro tema importantísimo es trigonometría. Esos son los más importantes. Entonces, ¿qué quiero yo, chicos? Quiero que aprendan bien esto. A ver, vamos a ver, x más y igual a 6, será creo, ¿no? ¿Verdad? y x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. ¿O era 18? ¿Cuánto era, chicos, la ecuación? No me acuerdo, a ver un segundito. Voy a ver mi geogébra, mi chanchulo. Sí, era 18, ¿no? ¿Verdad? A ver, resolveremos. de 1, y es igual a 6 menos x. Reemplazo en la otra, como les he dicho. Si ocurre eso, ya está. Entonces, esto va a ser x cuadrado más 6 menos x al cuadrado. En vez de y, ponemos 6 menos x, igual a 18. Ahora, aquí sale x cuadrado más 36 menos 12x más x cuadrado igual a 18. x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. Menos 12x, 36 menos 18, 18. Se puede dividir entre 2 y quedaría 6x más 9. Ahora, a ver, factorizaremos. x, x, menos y menos. 3 y 3, ¿o no, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Y te hago una pregunta. ¿Cuántas respuestas tiene esta ecuación? Dos idénticas. Qué linda respuesta. ¿Dos iguales? ¿No ven? O dos idénticas. No es que hay una. ¿Me han entendido? Ahora, ¿cuánto valdría su respectivo y? 6 menos 3 vale 3. O sea, ahí tienes una respuesta y, obviamente, reemplazando este 3 aquí también va a dar 3. Entonces, ¿cuántas respuestas hay? Dos soluciones iguales. ¿Eso qué significaba en el GeoGebra? punto de tangencia en 3, 3. ¿Me han entendido? Muy bien. Ahora, a ver, vamos a resolver con la otra. Eso es cuando salen dos soluciones iguales. A ver, la otra era x más y igual a 0. y x cuadrado más y cuadrado igual a 18. Ahorita las voy a volver a graficar, pero quiero resolver rápido. y es igual a menos x, ¿correcto? despejando, despejando, reemplazo en la otra. Va a quedar x cuadrado más menos x al cuadrado igual a 18. Negativo elevado al cuadrado positivo, más otro positivo, nos da 2x cuadrado. Entonces x cuadrado, ¿cuánto vale? 9. Ahora, ¿cuántas respuestas hay de esto? Más menos 3. Muy bien. El cuadrado, no se olviden chicos, pasa como más menos raíz, ¿ya? Entonces el x vale 3 y el x vale menos 3. ¿Ya está? ¿Y ahora el 10? ¿Cuánto va a valer su y? Ay, perdón, esto era raíz de 9. Gracias. ¿Cuánto valdría el y? Si es menos x. Menos 3. Entonces, ¿cuántas respuestas salen? ¿Dos diferentes o no chicos? ¿Cuánto valdría el y? ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pasa si yo resuelvo esto? x más y igual a 7, igual a x cuadrado. Más allá vamos a hacer, para que aquí pueda graficar. x más y igual a 7. Y aquí, x cuadrado más y cuadrado igual a 18. A ver, veamos. Despejo una variable. 7 menos x. Reemplacen la otra. x cuadrado más 7 menos x al cuadrado igual a 18. x cuadrado más 49 menos 14x más x cuadrado igual a 18. 2x cuadrado menos 14x 49 menos 18 31. Muy bien. Resuelvan esto. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale a ver el discriminante de esto? Sería menos 14 al cuadrado. Me van a dictar cuánto es, así que ayúdenme a operar esto. Menos 4 por 2 por 31. ¿Cuánto sale el discriminante de esta ecuación? menos 52. Entonces, ¿qué significa? Soluciones imaginarias. Conclusión gráfica, chicos. Esta cosa con esta cosa nos intersectan. Entonces, miren. Este es el caso de la circunferencia y ese es cuando lo cortas. Aquí en 3 y aquí hay un punto en menos 3, 3 y aquí hay otro punto en 3, menos 3. Y ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Y este otro es este caso. No cortan. No se intersectan. ¿Se los vuelvo a mostrar o no? Muchachos, o no es necesario. ¿Se entiende, Inge? ¿Te les muestro otra vez la gráfica o no? Sí, por favor, Inge. Sí, Inge. Ya, muy bien. Ahí está. Miren, la primera era con X más Y igual a 6. Ahí está. ¿En qué punto intersectan? 3. Entonces, ¿qué significa cuando hay un punto de tangencia, chicos? Que aquí van a salir, ¿qué cosa? Dos soluciones iguales. ¿Se ha entendido? Sí. No es que hay una. Entonces, para que exista tangencia, chicos, tienen que existir dos soluciones iguales. ¿Y cuándo hay dos soluciones iguales de una ecuación cuadrática? Cuando el discriminante, ¿cuánto vale? Cero, Inge. Cero. Entonces, ¿ya entienden un poco más? Se está aclarando el concepto, espero que sí. Ahora, el segundo sistema que resuelto, chicos, no era con S, sino era con X más Y igual a cero. Entonces, ¿dónde cortan? En menos 3, 3 y en 3, menos 3. Entonces, ahí, por ejemplo, el discriminante debe salir distinto de cero. Por eso salen dos soluciones reales distintas. En cambio, en este otro caso, con este, eran dos soluciones reales iguales. ¿Entendido, chicos? Sí. Bien. Y, cuando no intersectan, que era este caso, con el X más Y igual a 7. A ver. ¿Intersectan? No, no, ¿ve? Entonces, ¿cuántas soluciones salen? Imaginarios, Inge. Dos soluciones imaginarias distintas. Porque, a ver, ¿dónde intersectan? En tu cabeza imaginativa nomás, porque en la realidad no intersectan. ¿Está entendido? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien, muchachos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense eso. Cuando no intersectan, soluciones imaginarias. Cuando intersectan una vez, dos soluciones reales iguales. Cuando intersectan dos veces, dos soluciones reales distintas. ¿Entendido? Ahora, analicen. Si yo voy a resolver una elipse, con una parábola, por decir, ¿cuántas respuestas me van a salir? Cuatro. Cuatro soluciones reales distintas. ¿O no? Ahora, ustedes díganme, ¿qué creen que salga en este caso? Un elipse y una parábola que justita aquí sea tangente. ¿Cuántas soluciones van a salir? Cuatro. 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 Muy bien. Pero dos van a ser reales y distintas. ¿O no? Y estas otras dos van a ser iguales. Dos reales iguales. ¿O no, chicos? Y en este caso? Dos reales distintas y dos imaginarias. Y dos imaginarias. ¿Por qué? Porque esta otra parte, miren, podemos esperar hasta cuatro intersecciones de esto, pero esta otra parte no está interceptando. Entonces van a salir imaginarias. Dos imaginarias. Y las imaginarias, chicos, siempre son distintas, ¿ya? Nunca son iguales. Ahora, y en este caso... Punto de tangencia. ¿Qué va a salir? Dos reales iguales y dos imaginarias, sí. Ya ven, chicos, ya... Ustedes ya son unos killers. Y dos imaginarias. Dos imaginarias distintas. Obviamente, las imaginarias siempre son distintas. ¿Está claro? Ahora ya podrían interpretar. A ver, ¿qué pasa si resuelvo un sistema de ecuaciones de dos rectas que no se interceptan? ¿Qué va a salir? ¿Te va a salir? No hay solución, ¿o no? Dos imaginarias. No, no va a salir imaginarias, pues son rectas. Lo que va a suceder, chicos, es que se va a ir la variable y te va a salir cinco igual a dos. Entonces, ¿eso qué significa? Que no hay solución. No existe. ¿Están captando más? Sí, sí. Espero, chicos, que se les hayan abierto los ojos así como de chino. Ya, pero chino es despierto, ya, no como esos que tienen los dos cerraditos. Ya, entonces, miren, esto es lo que me interesa a mí. Más allá de, por decir, supongamos que te va mal en el sistema de ecuaciones que entran en el examen. O sea, no importa. No importa. No importa mucho. Lo que me interesa es que domines el concepto para que en segundo y tercer parcial te vaya bien. ¿Ustedes ahora entienden por qué tienen que ser pares ordenados X y A? ¿Qué han vencido las respuestas, chicos? Puntos. Aquí está. Uy, esto está mal. Así es, ¿no? Sí. Ya, es tres menos tres. Tres menos tres. Y menos tres X, tres Y. Entonces, chicos, son puntos en un plano. Repito, son puntos en un plano. Nada más. Entonces, por lo tanto, chicos, no puede haber por aquí unos X, por aquí otros Ys y nunca juntarlos. Siempre tiene que haber una respuesta con un par ordenado. Es por eso, chicos, que en algunos casos también van a ver esto. Conjunto solución. Tres menos tres. Menos tres, tres. ¿Eso qué significa? El conjunto de soluciones o de intersecciones, en este caso, son los pares ordenados 3 menos 3 y menos 3, 3. X, Y, X, Y. ¿Ya? Así que cuando vean eso, no se sorprendan. Bien, chicos. Ahora, miren, en este ejercicio, por ejemplo, esto ya es imposible de graficar. ¿Por qué? Porque no tengo valores de A, B y C. O tengo. Son letras. Son letras. Entonces, miren, por ejemplo, si entrar algo así en el examen, y a ni modo, no puedes usar GeoGebra, ¿no? El GeoGebra te puede ayudar, digamos, si tienes a alguien al lado, te puedes decir, graficámelo por si acaso esto. Ya, ves la respuesta, escucha, me tiene que salir esto. Ya. Trabajas con más seguridad, ¿no? Pero, os repito, chicos, la idea no es tanto hacer trampa, sino sacar nota, asegurarnos la nota, ¿no? Entonces, miren, les hago una pregunta. ¿Se puede despejar una variable o no se puede? Primera, Inge, X más Y. Se puede, de la primera. De la segunda, no, no es fácil, pero de la primera se puede. Entonces, despeja y reemplaza. Sería menos X menos A más B más C. Ahora, reemplazé en dos y ahí murió. ¿Me convendrá desarrollar esto trinomio al cuadrado o no conviene? Piensen, a ver, respóndanme. No. No. ¿Por qué? Al reemplazar vamos a sacar un cuadrado también, creo. Exacto, miren. Al reemplazar esto aquí, vamos a elevar este al cuadrado, entonces va a ir con esto. Bien, hay que pensar y adelantarse a los hechos. Eso significa mente de ajedrecista, chicos. Porque el que juega de ajedrez, ¿quién de ustedes juega de ajedrez? A ver. ¿Nadie? ¿Qué pasa si te bloqueas y le metes nomás una jugada? ¿Qué ocurre? Puedes perder fácilmente. O sea, pierden 10 jugadas contra alguien que sabe, ¿sí o no? Rápido te va a empezar a hacer bolsa, tu defensa, tu ataque, todo. Por eso en ajedrez, vos tienes que pensar, si muevo esto aquí, por decir, me la como esta pieza. Ya. Pucha, un ratito. Si le como esto, él con esta otra pieza me va a comer, pero yo tengo aquí otra. Ah, entonces he ganado una pieza, he ganado un peón. Funciona, puede servir. Pero, consecuencias. Me va a quitar aquí un poquito de defensa estas piezas y probablemente él me ataque aquí. Entonces hay que pensarlo mejor. Es decir, tú te adelantas a los hechos de qué puede suceder. Eso es lo que haces al jugar ajedrez. ¿O no es así, compañero? Es así, ingeniero. Es así. Entonces lo mismo en la matemática, pues chicos. ¿Qué pasa si yo me lo que voy a mover aquí y le he comido? Pucha, me he comido una. Le como, me come mi reina. Pucha, le como un peón, me come mi alfil. ¿Me ha convenido? No, ingeniero. No, pues, o sea, estás cometiendo suicidio progresivo, ¿sí o no? Entonces no va a convenir. Por eso, chicos, no todo lo que se puede hacer conviene. Repito, la cuestión es que salga algo coherente. Entonces, miren, si reemplazo esto, yo creo que me conviene. Primero al cuadrado, positivo. Este por este, negativo por negativo, positivo. Va a salir dos veces a más b más c, x más, porque este negativo al cuadrado igual va a ser positivo. ¿Está claro? Muchachos. Sí. Espero que sí. Entonces ahora, chao. Se van. Aquí quedaría dos x cuadrado más dos veces a más b más c por x. Y este pasa a sumar. Más dos veces b más c por a igual a cero. Ahora, podemos eliminar el dos, ¿no? Quedaría x cuadrado más a más b más cx más dos veces, ah, no, perdón, el dos ya se fue. Más b más c por a. Ahora, ¿qué se puede hacer ahí? Vamos, muchachos, no me decepcionen. ¿Qué se puede hacer ahí? Un aspa, inger. Un aspa. Un aspa, qué lindo que he escuchado eso. Vean pues, cuadrado lineal independiente, es aspa. Bueno, con letras, sí. Les he advertido que algún rato puede entrar así o no. Ahora, ¿cómo descompongo esto? B más c por a. Muy bien, a por b más c. Esto por esto, de esto, sí. Al multiplicar cruzado a x, aquí quedaría b más cx. Al sumar, a más b más c por x. ¿Funciona? Sí. Entonces tenemos dos paréntesis. Más b más c, igual a cero. Entonces, primer x, igualando a cero esto, sale x menos a. Igualando esto a cero, sale menos b menos c. ¿Correcto? Y su y, ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto saldría? Menos b menos c. Ah, qué interesante. Y este y. Reemplacen esto aquí, en vez de x. Menos a. ¿Está bien? Sí. Ahí lo tienen. Ahora, ¿por qué han salido al revés? ¿Por qué se van? Son simétricos. Sí. Sistema simétricos. Si cambio x por y, da lo mismo. Si cambio x por y, da lo mismo. Sistema simétrico. ¿Ven? Bonitos ejercicios. Bien, continuamos. Ahora entramos al segundo tipo de ejercicios donde no podemos despejar. Y ahora vamos a aprender a hacer. En este ejercicio, chicos, a ver, que era, por si acaso, este ejercicio lo he sacado de un tercer parcial. ¿Por qué estas son circunferencias? Ya, quien ahí ha llevado preface se va a dar cuenta. Quien no ha llevado, no tiene por qué darse cuenta todavía. Vemos un montón de ecuaciones. ¿Ya? Ahora les hago la pregunta, chicos. ¿Se puede despejar una variable? ¿De alguna ecuación? No. No se puede, ¿no? A ver, despejen x. No se puede. De manera sencilla, no se puede. Porque de poder, siempre hay forma. Y ahí hemos aprendido que la matemática va más allá de lo que se ve a simple vista. ¿Ya? Pero, pero chicos, ustedes se están dando cuenta que así a simple vista no se puede despejar una variable. Entonces, ¿cuál era el principio? Repasen y me dicen, chicos, ¿qué he puesto yo al comienzo de la clase? ¿Qué había que hacer cuando no se puede despejar una variable? ¿Qué decía, chicos, la teoría? Vamos. Alguien hable. A ver, en el chat ponen, cambio de variable. Vanessa dice lo que queramos. Gabriel dice sumar, restar, multiplicar, dividir. No es solo eso, faltan más cositas. ¿Qué más será? Factorizar o también productos notables. Hallar productos notables. Ya, factorizar, hacer productos notables, racionalizar. Inventarte, chicos. Como hemos dicho, cambios de variable. Combinar las ecuaciones. No sé, por ejemplo, elevarlas al cuadrado, etc. Pero, otra vez, lo más importante de eso. ¿Cuál era el objetivo de hacer esas operaciones? En que se pueda despejar variable. No, no era que se pueda despejar una variable. Lean bien lo que he escrito. Obtener otra ecuación de la cual sí se pueda despejar una variable. Muy bien, eso está mejor. Entonces, chicos, el concepto era obtener otra, otra ecuación de la cual sí se pueda despejar una variable. Otra, una tercera ecuación. Porque si de esta no se puede despejar, de esta tampoco, ni modo. Hay que buscar una tercera. Ahora, a ver, vamos a probar. ¿Ya? Vamos a probar. Voy a sumar las ecuaciones. ¿Ya? Yo sé, chicos, que así no se resuelve. ¿Por qué? A ver, ¿qué... ¿Qué sugieren para resolver esto? Tal vez alguien sabe resolver esto. ¿Qué sugieren? El restar la primera y la segunda. Y al restar se van las cuadráticas. Perfecto. Miren, la señorita conoce cómo hacer esto. Genial. Pero yo no voy a hacer eso. Voy a sumar. ¿Qué me va a dar? 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 2x más 2y igual a 16. ¿Correcto? Entonces, x cuadrado más y cuadrado menos x más y igual a 8. Divinimos todo entre 2. Nos queda esto. Ahora la pregunta es, ¿de qué me sirve esta ecuación? ¿Sirve? No. No mucho, ¿no? Bueno, pero me ha dado la gana de hacer La cuestión es esta Por eso, tenemos que tener un objetivo No es hacer las cosas así al azar Puedes probar, pero si no da el objetivo Entonces prueba otra cosa ¿Ya? De aquí tampoco se puede despejar una variable de manera sencilla Entonces no sirve Entonces a ver, restando Como me han sugerido Restando, chicos X cuadrado menos X cuadrado Bueno, lo voy a anotar, ¿ya? Lo voy a anotar para que quede Entonces miren, este es el punto de aquí No se puede despejar No se puede despejar Entonces, ¿eso qué significa? Un intento fallado, no me sirve Ahora, vamos a restar A ver, vamos a ver qué pasa X cuadrado más Y cuadrado Menos 4X más 4Y Igual a 2 ¿Qué pasa si restamos las ecuaciones, chicos? X cuadrado menos X cuadrado se va Y cuadrado menos Y cuadrado se va 2X menos menos 4X 6X Menos 2 menos 4 Menos 6Y Igual a 14 menos 2 12 ¿Correcto? 5 Ya, podemos dividir entre 6 Me quedaría X menos Y Igual a 2 Y ahora esta ecuación ¿Sí se puede despejar una variable? Sí Entonces, objetivo logrado Sí se puede despejar Entonces, ya me sirve Esta es, digamos que la tercera ecuación que quería Porque esta no me ha servido Pero bueno, para no confundir con esta Le voy a poner 4 Sí se puede despejar Objetivo logrado Listo, estamos felices Continuamos No podemos despejar Estamos tristes No sirvió nuestro intento ¿Entendido? Ahora, de aquí ¿Puedo despejar una variable? Sí, ¿no? X es igual a Y más 4 Ah, no, perdón Y más 2 ¿Sí? Ahora, ¿dónde reemplazo eso? Ahí está el punto ¿En cuál puedo reemplazar? En 1 En 2 En 3 ¿En cuál reemplazo? Inge, creo que conviene en la 3 ¿Crees que conviene en la 3? Genial, se puede Gabriel, ¿por qué no podría en 3? A ver ¿Se puede? Respóndeme en el chat Respóndeme, respondeme Yo leo el chat, chicos ¿Los demás qué opinan? ¿Se puede en 3? Sí, se puede Y por qué se puede ¿Y por qué no solo se puede en esta O en esta otra? ¿Por qué también en esta? ¿Entienden el concepto? ¿Saben por qué? Porque funciona Miren, ya de inicio les digo ¿Se puede reemplazar en 1 En 2 o en 3? La cuestión es por qué Ahora, yo no quiero reemplazar ahí Quiero reemplazar en 1 ¿Está bien? Alguien puede hacerme el favor De reemplazar en 2 Y otra persona me puede hacer el favor De reemplazar en 3 Y veremos si llegamos a lo mismo ¿Les parece? Para verificar Ya, a ver Yo voy a hacer en 1 Ustedes hagan en 2 Y otras personas hagan en 3 Y de ahí me dicen Quién hay hecho en las otras ¿Ya? Entonces, chicos Yo voy a reemplazar en 1 X es Y más 2 Perfecto Al cuadrado Más Y cuadrado Más 2 veces X Que es Y más 2 Menos 2Y Igual a 14 Y voy a desarrollar Ustedes desarrollen por su parte Porque esto creo que ya no es difícil Sería Y cuadrado Más 4Y Más 4 Más Y cuadrado Más 2Y Más 4 Menos 2Y Igual a 14 ¿Ya? Ahora, ¿qué se va de aquí? Nada A este Muy bien Entonces quedaría 2Y cuadrado Más 4Y 4 más 4 8 Menos 14 Menos 6 Si puedo simplificar Chicos Sería Y cuadrado Más 2Y Menos 3 Igual a 0 Entonces chicos Entonces chicos Y Y más Más por menos Menos 3 Y 1 Y entonces Igualando a 0 Cada factor Y sale 1 Y Y sale Menos 3 Muy bien Ahora voy a reemplazar aquí Y voy a leer su respectivo X Que sería Menos 3 más 2 Menos 1 Y el respectivo X De esto Chicos Porque esto no se mezcla nunca un lado con el otro X sería Y Que es 1 más 2 3 Y Pregunta ¿Alguien ha reemplazado chicos en otro lado? En la 2 ¿Quién ha reemplazado en la 2 chicos? ¿Quién ha reemplazado en la 2? Ya tal vez no han acabado A ver Les voy a dar unos segunditos En la 3 Me sale Uy Ya no te va a salir lo mismo Gabriel Revisalo un cachito Porque tiene que salir eso Revisalo 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 Tiene que haber equivocado Un signo A ver Voy a probar el que me dice Gabriel En 2 ¿Alguien ha reemplazado? Chicos Cachito Ingenio En el chat Privat Ya A ver Termine rapidito Tienen 20 segundos más A ver Yo voy a reemplazar en la 3 ¿Ya? Y les voy a demostrar La que sale Veamos A ver Aquí sale Y cuadrado Más 4Y Más 4 Más Y cuadrado Menos Y Menos 2 Más Y Igual a 8 Menos Y Más Y Se va Y nos queda 2Y cuadrado Más 4Y 4 menos 2 2 El 8 El 8 pasa a este lado A restar Me sale Menos 6 Que interesante Sale lo mismo Gabriel ¿Estás equivocado o no? ¿Ve? Y dije Lo siento Menos 1 Menos 3 Y 3 1 Ahí está Demostrado Miren chicos Sale Lo mismo Más Menos 3 y 1 Y es igual A menos 3 Y es igual A 1 Entonces sus X Como provienen de aquí Va a salir lo mismo Menos 1 Y el X Va a salir Chicos Menos 3 Menos 2 Menos 1 Y el X De aquí va a salir 1 más 2 3 Entonces sale Menos 1 3 Negativo Menos 1 Menos 3 Y la otra Sale 3 1 Ya ¿Alguien ha reemplazado En la 2 chicos? Yo un Inge Y sale lo mismo Interesante Ya está resuelto ¿Ya? Ahora nos vamos a ir al concepto gráfico chicos ¿Ya? ¿O no quieren ver el gráfico? Queremos Inge Inge por favor Ya Muy bien Ahí lo tenemos ¿Ya? Quiero que entiendan algo muchachos Quiero que entiendan algo Las ecuaciones que me han pedido resolver Fíjense ¿Cuáles son? ¿Son estas o no? ¿Saben cómo les he dicho chicos? Ahí están Son dos Circunferencias ¿En qué punto se intersecta? ¿Qué números Hemos sacado ahorita chicos? Más 3 Más 3 Más 1 Aquí es el punto Menos 1 Menos 3 Y aquí está el punto 3 en X 1 en Y Es decir 3,1 ¿Correcto? Y 5 Ya Ahora Quiero que analicen Al sumar las ecuaciones ¿Qué ecuación ha salido? A ver Fíjense sus apuntes O vean ahí Al costadito de la pantalla Porque al costadito de la pantalla Sale ¿No ve la pantalla? Pequeñita o no Sí Al sumar las ecuaciones ¿Me ha salido esta otra o no? X cuadrado más Y cuadrado menos X más Y Igual a 8 ¿Correcto? Sí Sí Muy bien Entonces miren Es esa verde La tercera ecuación La pregunta es ¿Por qué puntos pasa también la ecuación? Pasa también por el punto 3,1 Y menos 1, menos 3 o no? Sí 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 Entonces Al pasar por esos puntos Chicos Al pasar por esos puntos Yo puedo resolver la ecuación 3 Y la ecuación 1 O no puedo Y la ecuación 2 Sí Bien Sí, que se puede resolver Cuando he sumado las Cuando he sumado las ecuaciones sale esta verde Ahora, si me da la gana Yo resuelvo la verde con la Lila, digo con la azul ¿Y qué puntos De intersección van a salir? Los mismos ¿O no chicos? Sí Ya, ahora y si me da la gana De resolver la verde Con esta rosada ¿Qué puntos Van a salir? Los mismos Ya, muy bien Pero no me ha servido porque no ha simplificado La cosa, es lo mismo que al comienzo Ahora, al restar Las ecuaciones, ¿qué ecuación ha salido chicos? X menos Y igual a 2 Es decir, X igual a Y más 2 ¿Correcto? Sí Ahora, quiero que analicen lo siguiente ¿Qué es X igual a Y más 2? Es esta ecuación que ustedes están viendo Con el color naranja ¿Ya? Entonces miren Al ver esa naranja Yo les hago la pregunta Ya tengo la naranja Ahora con cuál De las circunferencias Puedo resolver E intersectar ¿Qué pasa si lo hago con la primera? ¿Qué puntos salen? Los mismos Ya, muy bien Si me da la gana de reemplazar en la segunda ¿Qué puntos van a salir? Los mismos Los mismos Y si me da la gana de reemplazar en 3, Gabriel ¿Qué puntos salen? ¿Cómo es chicos? ¿Qué opinan? Los mismos Los mismos Ahí está el concepto Entonces miren ¿Puedo reemplazar también en 3? No estoy dando vueltas Como me has dicho Digamos, ¿no? En el chat Está bien Pero me encantan sus dudas Chicos Me encanta que pongan lo que piensan Porque así yo puedo aclararles las cosas Entonces Si se dan cuenta Cuando yo sumo Resto Divido las ecuaciones Lo que estoy haciendo Es hallar Otras gráficas O sea, miren Este es el sistema original Al sumar He hallado una gráfica Pero que también pasa Por los mismos puntos de intersección Por estos puntos Al restar Hallo otra ecuación Que pasa por los mismos puntos Dividan Les aseguro Que van a hallar Otra ecuación Que pasa por esos dos puntos ¿Entendido, chicos? Entonces miren ¿Cuál es el concepto? Una vez que has Una vez que has, chicos Que se te ha ocurrido Restar Sumar Dividir Multiplicar Hacer productos notables Lo que estás hallando Es otra ecuación Esta La verde y la naranja Estás hallando otras ecuaciones Pero que también pasan Por los mismos puntos Por eso, chicos Ocurre que algunos practican Y hacen lo que pueden Como sea O sea, sacan una 3 Sacan una 4 Sacan otra ecuación más 5 Y al final resuelven 5 con 2 Y sale O de repente resuelven 5 con 3 Y sale ¿Entendido, chicos? Entonces, ¿cuál es el punto? Miren, analicen Entonces, ¿cuál es el punto? Mientras menos ecuaciones extra Yo saque Va a ser mejor ¿O no? Virginia, tu audio, por favor Sí Ya, gracias Qué grave Chicos, entonces, miren Analicen Yo puedo sumar Dividir Multiplicar Elevar al cuadrado Lo que quiera Pero mientras menos ecuaciones Saque mucho mejor Entonces, miren Esta no me sirvió La descarto Hago esto Me sirve Listo Puedo despejar Reemplazo Y ya se acabó El problema ¿Está claro? Porque repito Todas, todas, todas Las gráficas Pasan exactamente Por todos Por los mismos puntos Entonces, si sacas 3 extra Puedes resolver La tercera extra Con la primerita Puedes resolver La segunda Con la primera original No sé Cómo te dé la gana Pero ese es el concepto Chicos Gráfico ¿Lo han entendido? Sí 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 Muy bien Muy bien Continuamos Y con ese ejercicio Les voy a enseñar Algo muy 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 importante ¿Ya? A ver ¿Se puede despejar Una variable? ¿O no se puede? Muchachos De manera sencilla No, bien No, esa es Lidia Si no es manera sencilla Entonces no lo hacemos ¿No? Obviamente De manera sencilla No ¿Cuál era el objetivo De un 2x2 Primero, chicos? Primero El objetivo Es llegar A Una ecuación Con una Incógnita ¿O no, chicos? Sí A ver ¿Qué suelen para hacer esto? Restar Muy bien Miren Si hay la ecuación 2 Les resto Esta otra ecuación Le voy a cambiar de signo Voy a multiplicar esta por Menos 1 ¿Ya? Se va a volver Más 2y al cuadrado Igual a 6 Muy bien Sumamos ahora 7 menos 3 4x al cuadrado Menos 2 más 2 Se va 10 más 6 16 Entonces X al cuadrado Sale igual a 4 El 16 pasa a dividir Ahora ¿Cómo pasa el cuadrado, muchachos? Es más menos raíz Muy bien Más menos raíz cuadrada De 4 Entonces ¿Cuánto vale un x? 2 ¿Cuánto vale el otro x? Menos 2 ¿Correcto? Dos respuestas Y ahora Miren Cómo hallo los valores de y Miren Se dan cuenta Que en las ecuaciones Hay x cuadrado ¿No? Entonces A ver Vamos a hacer algo aquí Primera forma Si yo reemplazo x cuadrado Igual a 4 En 1 A ver Por decir en 1 4 ¿No ve? Menos 2y cuadrado Es igual a 10 2y cuadrado Este lado 7 por 4 28 Menos 10 18 Entonces llegaríamos Chicos A que y cuadrado ¿Cuánto vale? 9 ¿No ve? Sí Muy bien ¿Cuánto vale y? Más menos raíz de 9 En otras palabras Sería y igual a 3 Y igual a Menos 3 Ahora ¿Cuántas respuestas hay? Ustedes díganme 4 en el origen Perdón ¿Cuántas? No te escuché bien ¿Cuántas soluciones hay chicos? ¿Cuántos pares? O sea ¿Cuántos puntos En un plano hay? Responda Sin miedo 2 4 A ver Vean el chat ¿Y si 4 puntos En el origen? En el origen No Porque el origen Es un solo punto No pueden haber 4 En el origen El origen Se refiere a este punto Chicos Este punto El origen de coordenada A ver Vean el chat Miren Bonit Se están peleando 2 4 2 4 2 2 Está ganando el 2 Gabriel Se ha puesto a votar 2 veces Eso no vale en las elecciones Un voto Una persona Dos pares de respuestas Muy bien Dos ¿Qué opinan los demás? Hablen 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 Los que tienen micrófono Vamos Quiero hacer una votación Dos Inge Ya Muy bien Entonces denme esas dos soluciones ¿Cuáles son? ¿Cuál con cuáles? Jean-Michael dice Cuatro pares Dos de Y Dos de X Dice Vanessa Gabriel Ahora dice una ¿Cuál con cuál? Ármenlo Ármenlo Todos los pares A ver Así Por ejemplo Dos con tres Tres con uno No sé ¿Me entienden? Quiero que me armen pares X y Y Y me digan cuáles son Menos dos Coma tres Dos Coma tres Menos dos Coma Menos tres Y menos No Y dos Coma menos tres Ya a ver una señorita opinés Los que me dicen dos ¿Cuáles son? Vamos Armin Este con S Este con S Este con S Tal vez ¿Eso sería? Bien Ya pues chicos Respóndeme No vamos a participar otra vez ¿No? Ya Son cuatro ¿Qué? Los que me han dicho miles de personas me han dicho dos ¿Cuáles son? Eso quiero saber ¿Estás? ¿Está bien? O son otras ¿Cuáles han armado? Sí Esa sería Inge Pero luego cuando Estaba S Cuatro Me está haciendo A dudar mucho Y ya Creo que estoy cambiando Mi respuesta A cuatro Ahí está Eso es lo que quiero Que duden Pero piensen A ver Yo les hago una pregunta ¿Es obligatorio dar positivo o negativo? ¿Qué pasaba si yo hacía esto? ¿Está mal? No, no ve Es lo mismo Ah Entonces las respuestas de algunos cambiarían Sería esta con esta Y esta con esta Entonces vamos a explicar ahora sí ¿Ya? Respuesta Son cuatro Pares No son dos Por eso chicos Esto es lo que yo odio Que hagan algunos auxiliares Les dejan listas de X por ahí Listas de Y por ahí Y nunca las arman las respuestas Repito Tienes que dar puntos Y un punto tiene un X sin Y Ahora les explico X cuadrado es igual a cuatro De esto Salen dos respuestas Y esto Es lo que yo he reemplazado aquí No he reemplazado cada una de las respuestas ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces chicos Las respuestas que salgan de esto Se deben combinar Con las respuestas que salgan de esto ¿Y qué significa combinar? Chicos Miren a ver Lo voy a dejar así En tres menos tres ¿Ya? ¿Qué significa combinar? Significa cada una de estas Con cada una de estas En otras palabras X es dos Llévale tres Es decir Esta primera Con esta Esta primera Con esta otra Por eso chicos Tienen que tener cuidado Con la forma En cómo resuelven esto Ahora Esta otra Con esta Y esta otra Con esta otra ¿Entendido? Ya Ahora No te gusta el método Porque te vas a rayar Repito Voy a repetir una vez más Cuando no reemplazas las soluciones Sino de dónde provienen las soluciones En la otra ecuación Entonces lo que salga aquí Se debe combinar Con lo que salga aquí ¿Entendido? Si aquí hubieran tres Aquí hubieran cuatro Entonces son doce soluciones Porque la primera Se tendría que combinar Con las cuatro de aquí La segunda Con las cuatro de aquí Hasta ahí habrían ocho Y la tercera Con las cuatro de aquí Ya serían las doce respuestas ¿Entendido? Pero no quieres hacer eso Esta es la clave La segunda forma Que es la que a la mayoría le gusta Pero a mí no me gusta Porque es más larga Pero a ustedes les va a ayudar a aprender Él es el esquema de árbol ¿Qué sucede con un árbol? Generalmente chicos Crece su tronco Y se divide en sus ramas ¿O no? ¿Es así o no? Sí Y a veces esta rama Se vuelve a dividir A veces en tres ramas ¿O no? Sí Ya Entonces Esto es lo que tenemos que manejar aquí chicos Esquemita de árbol ¿Ya? Una vez que se separan las ramas Estas ramas ya no se vuelven a juntar ¿O han visto árboles así? Por lo menos yo no Ahora si ustedes han visto No sé Porque en la mañana me han dicho Sí, creo que sí hay ¿Hay árboles así? ¿Donde se vuelvan a juntar? Ya no han visto ya Pero digamos que no hay Puede ser que haya Porque ya me han hecho dudas ¿Ya? Pero la cuestión es esta Cada rama Trabaja por separado de la otra Y ya no se mezcla ¿Se ha entendido? Entonces miren Si es un esquema de árbol Entonces vamos a analizar lo siguiente Si he llegado a x igual a 2 ¿Ya? Y he llegado a un y igual Perdón Un x igual a menos 2 Con estas dos respuestas Hasta ahí todos estamos de acuerdo Entonces chicos Aquí pones una línea de separación Que no puedes cruzar Ni aunque tu vida dependa de eso ¿Entendido? No puedes cruzar Entonces imagínense aquí chicos Un megaprecipicio igual O imagínense Lo que más les da miedo A ver ¿Qué les da miedo? ¿A qué le tienen miedo chicas? A ver ¿A qué le tienen miedo? ¿Ya pues? Alíje cuando se enoja Alíje cuando se enoja Alíje cuando se enoja A ver chicas ¿A qué más le tienen miedo? A ver Gabriela dice a los ratones Ya Para Gabriela En el chat que he escrito a los ratones Imagínate que aquí hay Imagínate que aquí hay una calle Donde ni puedes pisar Está puro ratón ¿Entendido? ¿Ya te has imaginado Gabriela? Yo como ministro de la presidencia Sí Ya Y te das Vanessa Dice que le tiene miedo A las palomas Pero también Ya Imagínate A ver Vamos a poner un ratito Virginia Te voy a poner el mudo Es que sus bulas Están fuertes ¿Ya? Entonces miren Vanessa le tiene miedo A las palomas Es peor que la plaza murida ¿Entendido? ¿Entendido Vanessa? Ya peor El triple de palomas O sea Te mueves Y se empiezan a volar Por tu cabeza Pues no tienes que cruzar Este lado ¿Entendido? A ver Los chicos ¿A qué le tienen miedo? Gabriela dice a la mamá Bueno Depende Hay mamás fregadas también ¿No? Entonces tu madre Te debe sonar Gabriel Mi modo Supón que Es tu mamá Enojadísima Como cuando te ha roto Así con Con palo No sé Ya Jorge dice Tengo miedo A las arañas Imagínate Esas apazancas Péludas Así grandotas Con sus patas Largotas Así Eso imagínese Aquí Llenito de eso ¿Cruzarías? No lo ve A ver ¿Qué miedos más? ¿Qué fobias más Lo conocemos Y vamos a decir Uy A las alturas Jonathan dice A las chanclas A ver A las alturas Imagínense Que están En un piso 50 De un edificio Y si Das un paso A este lado Ahí estás En las alturas ¿Está claro? Imagínense Su peor miedo Algunos ¿A qué le tienen miedo? A ver Otras cosas A ver De niños Es muy común Que tengan miedo Al payaso ¿Alguien tenía miedo Al payaso? ¿Cómo es chicos? ¿Nadie? Hasta ahora Dice Vanessa ¿Ve? Yo hasta me reía Como payaso auténtico Sí Dice Fue el gente poniendo Hablen pues chicos Nada les cuesta activar Su micrófono Lo más interesante Lo más interesante Va a estar Ya bueno Gabriel dice Yo le molestaba Incluso me burlaba Pero me da miedo Chucky Ya interesante Bueno y todos Bien estamos encontrando Ya Aquí está Chucky Así Pero más grande Ya De adulto Ya más maleante Todavía Ya no chiquitito Ya Oh A ver Imagínense aquí El payaso Más feo del mundo Es que ¿Por qué les da miedo Los payasos a los niños? A ver Analicen Lógica ¿Cómo están pintados? Y su voz Medio rara Todito hablan Como chileno ¿No eh? Hola niñados ¿No eh? Todito hablan Como chileno No sé por qué Pero es la forma De hablar del payaso Pues obviamente Parece que van A la misma escuela Y la escuela Parece que era en Chile No sé Ya Pero miren ¿Qué ocurre? Analicen ¿Qué es lo que mira un niño? Ves rostros Por ejemplo Mi hijito Que ahorita es pequeñito Anda mirando las caras Viene alguien extraño Como ya tiene nueve meses Pucha Todo mira Ese rostro no es conocido Entonces se pone un poquito así Intranquilo Bueno no intranquilo Pero es como Que se vuelve tímido Es como que me mira a mí Me mira Le mira a su mamá Y dice ¿Quién es? Algo así Después ya Le agarra su tía Como nosotros estamos con él Su tía le agarra Ah ya normal Empieza a jugar O digamos Su abuelo Que le ve de vez en cuando A su abuelita Les ve de vez en cuando Ya está un poquito así Porque no hay La confianza Como con nosotros Entonces el niño crece Y aprende a reconocer rostros Y en el momento En que ve un rostro Pintado Y de paso Que le quiere hacer reír El niño se pone incómodo Y llora Por eso van a ver En las fiestas Siempre los niños De tres De cuatro años Chicos Ya De tres De cuatro años Se trauman con los payasos Y no quieren ver Vayan a ver La siguiente fiesta Que puedan ir de niños Cuando hayan fiestas Van a ver Que los niños pequeños Detrás de su mamá Cuando aparece el payaso Muchos Otros no Porque ya han agarrado la confianza Y ya han visto Que con el payaso juegan Pero mucho depende De tu primera Experiencia con el payaso Si la primera vez Que lo has visto Te ha dado miedo No sé qué está haciendo Ese tipo O por ejemplo Justo Estabas tímido Y el payaso viene Hola niño Sala a jugar Nunca más vas a querer ver Al payaso Es un trauma Ya Entonces miren Imagínense que aquí El joker Ya Ahí está Como ponen en el chat Ya Un payaso fregado Por eso chicos O ven una película De terror de payaso Y después se trauman Depende Por eso Pero Ahí está Ya hemos hecho un paréntesis Riendo Imagínense lo que más miedo les da Aquí está tu ex Ahí está Ya estás fregado Si te da miedo Estás frito Porque muchos tienen terror A volver con su ex ¿No ves? ¿O no? Sí Vas a la suegra Inge A la suegra Bien Ya Lo que más miedo les dé Imagínense Eso significa Esquema de ar De una rama Se ha dividido en dos En dos Esto Se trabaja independientemente De esto Puede que sea más trabajo Porque se van a dar cuenta Miren De aquí a aquí Ha sido mi procedimiento Ahora voy a hacer dos veces lo mismo Miren Reemplazaremos en dos Igualito Como es reemplazado en dos Aquí voy a reemplazar en dos ¿Ya? Pero cuál es la idea Cuando hay ramas Cada rama se trabaja por separado Nada más Ahora miren Si x es igual a dos Reemplazando Siete Por dos al cuadrado Menos dos y al cuadrado Igual a diez Siete por cuatro Veintiocho Menos diez Dieciocho Igual a dos y al cuadrado ¿Llego a lo mismo o no llego a lo mismo? Y al cuadrado nueve Y llego a y igual a tres Y igual a menos tres Entonces que acaba de ocurrir Otra partición Esta rama Ya se ha dividido Otra vez en dos ¿Me entienden chicos? Sí Sí Ah Entonces En este esquema Para la mayoría Es más fácil hallar x Porque miren Este y Con cuál x ¿De dónde proviene? De aquí Perdón Este tres Este tres Proviene de este x Dos Y este menos tres ¿De dónde proviene? ¿El mismo x o no? Sí Sí Ah ya Ahora trabaja en la otra rama Siete por X Que es menos dos al cuadrado Menos dos y al cuadrado Igual a diez ¿Cuánto es menos dos al cuadrado? Cuatro positivo Por siete Veintiocho Menos diez Dieciocho Dos y al cuadrado Y al cuadrado Igual a nueve Entonces y ¿Cuánto vale? Tres ¿Y cuánto vale y? Menos tres Ahora ¿Con cuál x va este? Con el x Menos dos Esto proviene de esta rama Por eso vas a su raíz ¿Entendido chicos? No te vas al otro lado Nunca se mezcla ¿Y este con qué x va? También con menos dos ¿O no chicos? ¿Cuántas respuestas? ¿Cuántas respuestas? Cuatro Muy bien Cuatro Entonces comenzarán dos Entonces no se olviden Para que Si usan esto Yo prefiero hacer esto chicos Pero si esto nos va a llevar a equivocarnos Al armar los pares Mejor no hacemos esto Hacemos lo de allá ¿Entendido? ¿Cuál método les gusta más? A ver porque esto depende del gusto ¿Cuál les gusta más? El primero ¿El primero? ¿El primero? ¿El primero? Sí ¿Ve? Primero Segundo Primero Dice Gabriel Ah O sea Como que vos Gabriel Volverías con tu ex No ingeso Si paso la línea Dice Qué barbaridad ¿Y por qué has terminado? Pues si has terminado Es porque no te quieren ¿Cómo vas a volver con alguien Que no te quiere? Bien Esquema Esquema Ve muchos prefieren En el esquemita del árbol Que es la segunda forma Noé Pero hay algunos que prefieren el primero Yo prefiero el primero Porque repito A ver Esto no es lo mismo que esto Estoy trabajando dos veces la misma soncera Pero Para aprender Haz esto Pero luego Vamos a ver en la gráfica Y aquí están las ecuacioncitas A ver Véanlas ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver Las vamos a buscar Aquí están Miren Interesante, ¿no? ¿Cuántas respuestas hay? ¿Cuántas respuestas hay? Cuatro Cuatro hija Cuatro hija Cuatro hija Ahora miren Para que aprendan un poquito De geometría analítica ¿Qué pasa si yo cambio este signo por menos? Miren Aquí es menos Perdón Lo voy a cambiar por más Van a ver en qué se va a convertir Miren ¿Qué se ha convertido? Elipse se llama eso Esto es un elipse Esa verde ¿Qué se llama? Un hipérbola Ya hemos analizado circunferencias Entonces miren La diferencia entre elipse Parábola Perdón Elipse Hipérbola Y circunferencia Miren La circunferencia Tiene x cuadrado Y e cuadrado Siempre La elipse Tiene Diferentes coeficientes Y tiene más La hipérbola Tiene diferentes coeficientes Y menos ¿Quieren que les grafique una parábola? Ahí la tiene ¿Qué no tiene? No tiene un cuadrado En eso no me hace diferencia Y ustedes chicos Van a analizar muy bien Cuando lleguen chicos A primer semestre Esto de las gráficas Y si no chicos Por eso les digo Ustedes ya practiquen Porque puede ser chicos Que en prefa No entre parábola Elipse y hipérbola Pero ya en primer semestre Asumen que tú sabes Suponen que tú dominas Parábola elipse y hipérbola Entonces si no se lleva No importa No te puedes quejar Y en la U Si puedes ¿Qué creen? No ¿Creen que te puedes quejar? ¿Cómo es? No Y hay cosas que no te van a enseñar Entonces ¿Qué haces? Agarras un libro Lees y aprendes Por tu lado No hay más chicos Así es la vida Lindo sería pues chicos Que nos permitan Siempre No me han enseñado Ya papito Como no te han enseñado Pensaremos No va a ocurrir eso chicos No ocurre En la vida real ¿Entendido? ¿Se han visto Qué bonitas intersecciones? Ahí están Las cuatro intersecciones Y justamente coinciden ¿No? Con los puntos chicos Entonces por eso Miren Es mi interés En que ustedes Aprendan a estudiar Para que adentro En la universidad No estén sufriendo Por eso chicos Aprendan bien el concepto Ahora Cuando lleguemos A geometría analítica ¿Qué pasa si te digo Hallar la recta Que pasa por los puntos De intersección De la circunferencia Y la parábola? ¿Cómo hallo Las intersecciones De la circunferencia Y la parábola? ¿Qué voy a tener que hacer? A ver Digamos Me dan una circunferencia Y me dan una parábola ¿Cómo voy a hallar La recta Que pasa por esos puntos? Resolviéndolo Inge Resolviéndolo ¿Ven? No hay otra Miren Voy a tener que resolver Va a salir este punto Puede ser Que salga con raíces Este también Miren Porque salen Debe ser con raíces Este otro también Debe ser con raíces Entonces El primer paso Tienes que dominar Sistemas de ecuaciones Porque toda intersección Chicos Toda intersección Se halla como Un sistema de ecuaciones ¿Está claro Para el tercer parcial? Sí Inge Sí Muy bien Ahora Vamos a suponer algo Sí Quiero que entiendan esto Porque a veces Eso es lo que no pueden armar Ya sabes Aquí está El payaso El ratón La araña Lo que tú quieras ¿Qué pasaría Si por ejemplo Por alguna casualidad Con este valor Aquí me saliera Menos 9 Estoy suponiendo Las soluciones de esto ¿Cómo serían? Imaginaria Imaginaria Inge Imaginaria Ya Si fueran imaginarias Este X No tiene pareja Soltero De por vida Se queda ¿Entendido? Y este otro Me iría con este Y este iría con este Porque a veces Chicos Me hacen eso Y como no manejan El esquema Por decir Esto no sale en yes Y me agarran Me ponen este con este Y me ponen este con Este Y acaban de cruzar La muerte El camino Que no debes cruzar ¿Ya? ¿Han entendido? Sí Muy bien No hay problemas Repito chicos Si es que Toda una rama Se anulara Si este no encuentra Parejas Este valor Se queda Sin sus parejas Entonces no hay respuestas Por eso chicos A veces sacan Los resultados así Estos dos ¿Y por qué Y estos dos? Si es Por donde sea Es cuál Con cuál Es solución Eso es lo que hace falta ¿Ya muchachos? Por favor Orden Listo ¿Para verificar Sería el esquema? Sí En realidad Mira ¿Qué pasa? Sí Hay que verificar Preferible es el esquema En la mayoría De los casos Pero rara vez Chicos van a necesitar eso ¿No? Yo prefiero hacer esquema Pero Si hago esto También funciona Porque te salen Dos respuestas Rara vez va a salir Eso de allá Pero ocurre A ver Les digo ¿En qué ejercicio Les va a salir eso? A ver A ver A ver ¿Cuál era? En el 45 Anótense Les va a salir eso ¿Ya? Anótense He elevado al cubo Elevado al cubo He obtenido X cuadrado más Y cuadrado 136 No me ayuda mucho Porque no se puede despejar He trabajado la ecuación 2 Elevado al cuadrado Porque cuando hay raíces A veces es inevitable Me ha salido esto de aquí He aislado a la raíz y he vuelto a elevar al cuadrado. Ahora, les hago la pregunta, miren, de esta ecuación se ha ido x cuadrado. Entonces ya queda una x y queda una y. Entonces miren, analicen. Si despejo y cuadrado, me va a quedar 36x menos 18y cuadrado, menos 18 al cuadrado. Si esto lo reemplazo en esta de acá, chicos, si y cuadrado lo metemos aquí, ¿Me entienden? ¿Se va a ir y o no? Sí. Repito, dos prima en uno prima. ¿Se va a ir y? ¿Sí o no? Sí. Hablen pues, caramba. Sí, dije. Sí, dije. Ya, muy bien. Entonces aquí el objetivo logrado. Y ha llegado a una ecuación con una incógnita. Al resolver, chicos, están en números un poquito grandes, no importa. Pero miren, sale con una aspa simple. Me sale x menos 46 y 10. Ahora, ¿qué es seguir aquí? Y miren, aquí está tu x, no tienes que pasar. x menos 46, x igual a 10. Esto reemplazo en esta de aquí. Porque si ya tengo el valor de x, reemplazo aquí y ya tengo el valor de y. Pero fíjense, todo este menos 46 ha dado a este lado, ¿qué cosa? ¿Qué ha dado? Imaginaria. Entonces, ¿qué hacemos? Toda esa rama se descarta. ¿Está claro? Está bien, hijo. Sí. Ya, muy bien. Entonces, toda esta rama se descarta. Este menos 46 no me sirve de nada porque, repito, no tiene pareja. Ya, soltero de por vida. En cambio, este 10, miren, bien bandido. Se reemplaza en la ecuación y me salen dos 10. Este bandido está con dos chicas. Entonces, este con 10, con el 6. Este 10, con el menos 6. Entonces, esos son los puntos. ¿Entendido? Este menos 46 no existe en las respuestas. Y si ustedes lo grafican en este ejercicio, van a ver que es así. Bien. ¿Comprendido, no? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bien, muchachos. A ver, este ejercicio ya tiene algo similar a productos notables, por lo que ve. A ver, vean las potencias y me dicen que me pueden sugerir. ¿Qué sugieren, chicos? Vamos. Suma de cubos. Muy bien. Ya, en la guía creo que hay un pequeño errorcito, ¿no? Ya, escúchame. Yo estoy copiando desde el examen, ¿ya? Hay un pequeño error ahí. Entonces, un cubo más b cubo, por favor, ¿ya? Ya, entonces, chicos, se vería rápidamente. Como veo que hay potencias iguales, ¿qué hacemos? Puedo llegar a un trinomio, bueno, perdón, un binomio al cubo. Si multiplico esto por 3, ¿qué va a quedar? 3u cuadrado b más 3u b cuadrado. Y eso saldría igual a 39. Entonces, chicos, si le sumamos esta ecuación, ¿qué vamos a obtener? U cubo más 3u cuadrado b más 3u b cuadrado, de acuerdo, más b cubo es igual a 25 más 39, 64 sería, ¿no? ¿Es correcto? Sí. ¿A qué es igual esto? U más b al cubo. Entonces, esto vale 64. Entonces, chicos, ¿cuánto valdría u más b? Potencias cúbicas, ¿cómo pasan? Solo como raíz, ¿no ve? ¿Cuánto es raíz cúbica de 64? No pasan como más menos, solamente positivo. ¿Cuánto es raíz cúbica de 64? 4u. 4, listo. Ahora, de aquí, chicos, ya puedo despejar una variable y poder reemplazar en alguna de ellas para hallar u y b. ¿Ya? Eso más o menos es lo que ocurriría en el ejercicio anterior, que es el 38, que es el prefado 2018. Miren, es prácticamente lo mismo. X cubo más Y cubo igual a, a ver, ¿cuánto es el otro? A ver, 2, 2018. Vamos a ver. Es 9 y este otro es X cuadrado Y más XY cuadrado igual a 6. Lo mismo tendría que ser hasta allá. ¿Ya? El punto es este. Ya tengo, chicos, una ecuación con dos incógnitas, pero que ya se puede despejar. Es decir, es una tercera ecuación de la cual sí podemos despejar una variable. Ya hay otras formas de hacer sí. Pero en este ejercicio, chicos, miren, no nos piden, no nos piden resolver, sino nos dicen. En el sistema de ecuaciones nos dicen lo siguiente, nos piden hallar el valor de, ¿dónde está? Aquí está. Nos piden hallar el valor de E. Y que es E, un medio de U más B más 3 elevado a la U más B más 15. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, ¿qué pasa aquí? No necesito U y B, necesito U más B. ¿O no, chicos? Entonces, esto daría, ¿cuánto vale un más B? 4. Más 3 a la cuarta, más 15. Entonces, ¿cuánto vale? A ver, 3 a la cuarta es 81. Más 4, 85. Más 15, 100. Entre 2, 50. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Sí. Bien, pero si tuviese que resolver es otra cosa, repito. En este caso, no me han pedido resolver. Por eso tienes que observar bien qué te piden. Y aquí yo necesito U más B para darle el valor de eso. No necesito dar el valor ni de U ni de B, sino juntos. A ver, chicos, para este ejercicio, ¿qué me sugieren hacer? Porque este ejercicio ya es relativamente plegadito, según lo que vean. A ver, ¿qué hacemos? Chicos. ¿Alguna idea? No importa, cualquiera. Suma de cubos, dije. Ya, suma de cubos, está bien. ¿Servirá? ¿Sirve, no? Bueno, pues miren, si de la primera ecuación, chicos, desarrollamos cómo una suma de cubos funciona. Va a ser X cuadrado más Y cuadrado menos XY, igual a 91. Perfecto. Ahora, chicos, miren. Si ustedes se dan cuenta, esto es exactamente lo que está en la ecuación 2, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale X cuadrado más Y cuadrado, según esto? ¿61, no lo vean? Sí. Ya, menos XY, igual a 91. Ya, este tipo de ejercicios, chicos, donde hay cuadrados, cubos, tal vez XY por ahí, generalmente se resuelven con cambios de variable. ¿Por qué? Porque X más Y se repite y X por Y se repite. Entonces, miren. Ahora, de la primera ecuación, digo, de la segunda ecuación, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. X cuadrado, lo que voy a hacer es sumarle 2XY. ¿Para qué creo? ¿Altero en algo? No, no se altera. Entonces, chicos, ¿por qué estoy sumando y rezando para completar un trinomio cuadrado perfecto? Entonces, esto se vuelve X más Y, menos 2 veces X por Y, igual a 61. Como notan, chicos, aquí hay X más Y, aquí hay X por Y. X más Y, aquí hay X por Y. Entonces, chicos, ¿puedo hacer un cambio de variable? Lo voy a resolver con cambios de variable, ¿ya? Porque también, si se dan cuenta, ¿cuál es la idea? Yo ya puedo despejar X más Y, dividir esto y reemplazarlo aquí. O puedo despejar de aquí X por Y y reemplazar en la otra, ¿ya? Lo que voy a hacer es el cambio de variable, chicos. Como veo que se repite X más Y, a X más Y le llamamos Z. Y a X por Y le llamamos U, por decir, ¿cómo quedarían estas ecuaciones, chicos? Esta que proviene de 1, le vamos a llamar 1', ¿ya? Porque ya viene de 1. Esta que proviene de 2, le vamos a llamar 2'. Entonces, a ver, con el cambio de variable, ¿cómo quedaría 1'? ¿Qué es esto? ¿Qué es X más Y? Z. 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 Muy bien. Por 61 menos, ¿qué es X Y? U. U. Igual a 91. ¿Listo? Y en esta otra ecuación, ¿qué es X más Y? Z. Z al cuadrado. Entonces va a ser Z al cuadrado, ¿correcto? Menos 2 veces X por Y es U, igual a 61. Ahí está. Se ha arreglado un poquito el sistema, ¿no ven? O no. Entonces, miren, no podía despejar de alguna ecuación de manera sencilla. Muy complicado. Entonces, ¿qué he hecho? Arreglar, de alguna forma, llegar a trinomios cuadrados perfectos. Es decir, buscar productos notables, hacer un cambio de variable, como les he dicho, y acabo de lograr, ¿qué cosa? Una ecuación de la cual se puede despejar U, o de esta se puede despejar ZU. Es decir, de ambas ya se puede despejar. Entonces, chicos, a ver. ¿Qué sugieren para resolver? A ver, yo sugiero despejar de aquí, ¿ustedes? Sí. Sí, sí. Sí, no, es porque hay U y U. En cambio, miren, si despejo Z de esta otra, pucha, elevar esto al cuadrado se va a complicar. Entonces, prefiero despejar U, ¿ya? Entonces, de 2' chicos, despejamos U, que sería Z cuadrado menos 61 entre 2, ¿correcto? Esto pasa a sumar este lado, este pasa a restar. Z cuadrado menos 61. Y el 2U que está a este lado, el 2 pasa a dividir. Listo. En 1' y ya está. Y hemos eliminado U. Entonces, 61 menos Z cuadrado menos 61 entre 2. Igual a 91. Listo. Como un denominador, Z. Aquí sería 122 menos Z cuadrado más 61 entre 2 igual a 91. Y ya está. Una ecuación con un incógnito. Eso era lo que quería lograr. 122 más 61, chicos, es 183. Entonces, me va a dar 183Z. Este por este, menos Z al cubo. Y este 2 pasa a multiplicar al otro lado. 182. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden ver, chicos, ordenando, pasando todo a la derecha. Z al cubo menos 183Z más 182, eso es lo que quedaría a la derecha, sería igual a 0. ¿Correcto? Sí. ¿O no está bien? Ya. Ahora, este 0 lo puedo poner a este lado. Sí. Ya. No se olviden. Dar la vuelta en igualdad no hay problema. ¿Ya? Entonces, aquí me faltaría completar con 0Z cuadrado. Entonces, es una ecuación cúbica. ¿Con qué se resuelve? Fini. El buen Rufo, ¿lo ve? Muy bien. Entonces, aquí, chicos, miren, sería lo siguiente. Vamos a hacer aquí lo más. 1, 0, menos 183, y 182. Ahora veremos a ver qué valor da. Miren, como es 183, 182, yo creo que da con 1 o con menos 1. 1. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. 1, menos 183, menos 183, más 1, menos 182. Por 1, menos 182, entonces sale. ¿Correcto? También tendríamos Z menos 1, por la factorización. En este, no se olviden que se cambia de signo. Y aquí quedaría Z cuadrado más Z menos 182. Muy bien. Ahora, muchachos, veamos, a ver, de aquí Z sale 1, muchachos, y esto no tiene, a ver, ¿hay factorización? Creo que sí. A ver, intenten buscar numeritos, chicos. Z más y más por menos, menos. A ver, numeritos. 13. Ni modo, descomposición. A través. Cierto, 14 por 13. Muy bien. Miren, lo que hubiera hecho yo es descomponer. 182 da 91. Esto entre 13, no, entre 7 se puede. Entre 7 da 21. No, 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 perdón, 13. Y entre 13, 1. Entonces, se hubiera buscado juntar. Esto da 14 por 3. Y eso da 1. ¿Lo ven? Entonces, miren, me han salido varios resultados de Z. Z vale 1. Z vale 13. Lo voy a dar la vuelta, ¿ya? Menos 13 y Z vale menos 14. ¿Ya? Ahora hallaremos su respectivo valor de U. Por favor, a ver, reemplacen aquí, chicos, y me dan el valor. Vamos. 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 Ya pues chicos, no escucho nada 30 Muy bien 1 al cuadrado menos 61 menos 60 Entonces 30 o menos 30 ¿Cómo es? Menos 30 Entonces dictan pues Ahora con 13, ¿cuánto sale? Ya pues chicos, trabajen ¿Cuánto? 54 Ya pues muchachos 54 Ya, 54 Perdón, este es su ¿Y de este otro cuánto salió? 135 medios Está muy bien Yo estoy haciendo también, ¿qué creen? ¿Sale eso? A ver, verifican los demás Porque a mí me sale lo mismo ¿Está bien? Sí Sí, está bien Ya, ni modo, pues así sale Pero chicos, ojo No me están pidiendo que haya U y Z A mí me han pedido que haya U, X y Y Entonces chicos, miren, tenemos que volver atrás Tenemos que volver a la variable original Por lo tanto chicos, miren X más Y De esto va a salir igual a 1 Y X por Y va a salir igual a menos 30 A ver, resolveremos chicos ¿Cómo resolveríamos este sistema? Despejando una variable Por ejemplo, Y es igual a 1 menos X Reemplacen aquí X por 1 menos X es igual a menos 30 Entonces nos va a dar X cuadrado, pasa a este lado Menos X menos 30 ¿Respuestas a esto? 5 y 6 A ver ¿Funciona? 5 ¿Sí? Entonces X vale 6 Y X vale menos 5 ¿De qué Y viene esto? De este ¿No ven? 1 menos 6 Y vale menos 5 Y 1 menos menos 5 Y vale 6 ¿Correcto? 5 y 5 Muy bien Me faltan las otras Pero todavía chicos Me faltan las otras dos ramas Ya saben Aquí está el payaso ¿Ya? Que les da miedo No crucen De un lado a otro Bien A ver, con esto X más Y Vale 13 Y X por Y Vale 54 A ver Resolviendo es lo mismo chicos Y es igual a 13 menos X Reemplazando aquí es X por 13 menos X Igual a 54 Y esto nos va a dar X cuadrado Menos 13X Este por este negativo Lo pasa al otro lado Este por este 13X Lo pasa a restar Y más 54 A ver 3 al cuadrado 169 4 por así Discriminante negativo A ver Saquen cuánto vale el discriminante de esto ¿Cuánto vale chicos? ¿Sale eso? 5 Entonces esta rama Todita se Descarta Porque tiene soluciones imaginarias Esta otra Y es igual a Menos 14 menos X Reemplazamos en esta otra ¿Ya? No se olviden chicos Miren Volver al cambio de variable Es un poquito a veces largo Pero no es complicado X por Menos 14 menos X Igual a 135 A ver Eso también da que lo imaginario Menos X cuadrado Por 2 Menos 2X cuadrado Menos 14X por 2 Menos 28X Igual a 135 Ordenando chicos 2X cuadrado Más 28X Más 135 Sáquenme el discriminante de esta ecuación Porque también debe dar negativo ¿Cuánto sale? Que sería 28 al cuadrado Menos 4 Por 2 Por 135 ¿Cuánto da el discriminante chicos? ¿Van a trabajar o no chicos? Bueno Ya Menos 296 En G En el chat por donde se habían puesto Ya Pero está bien Soluciones Imaginales Todas las ramas se descartan ¿Listo? Únicas respuestas Estas dos ¿Ya? ¿Ya? Bien Para este ejercicio chicos Miren Quiero que analicen lo siguiente Aquí hay X más Y Y aquí hay X por Y Probablemente sea la misma idea ¿Aquí qué puedo hacer? ¿Tiene idea esto de trinomio? Lo volveremos Entonces 2XY Menos XY Me invento ¿Es lo mismo que lo anterior? Obvio Pues 2 menos 1 es 1 Entonces Aquí ya estoy Completando Un trinomio Cuadrado Perfecto Menos XY Igual a 133 Ahora Miren Otra maña más poderosa todavía Este XY Lo puedo escribir como Raíz de XY al cuadrado Y ahora que hay este lado Diferencia de cuadrados ¿Cómo se factoriza eso? Primero Más Segundo Primero Que es X más Y Menos El Segundo ¿Están cargando? Sí Sí Y ahí ahora Está a la vista ¿Qué hago? ¿Qué reemplazamos? A ver Está súper bien lo que dices La primera ecuación Esto es 1 Chicos Esta es la ecuación 1 Igualito 1 chicos Entonces ¿Cuánto vale esto? 19 Por X más Y Menos Raíz de XY Esto es igual a 133 Muy bien Entonces chicos El 19 pasa a dividir ¿Cuánto es 133 entre 19? ¿Cuánto es 133 entre 19? ¿Cuánto es? 7 ¿Seguro? 19 ¿Está bien? ¿Está bien? Ya Listo Eso sería mi ecuación 3 Fíjense que 3 y 1 tienen la misma estructura Entonces sumaremos ¿Qué les parece? 19 Esto otra es X más Y Menos 6 de XY Igual a Ah no perdón Con más Sí está bien Y esto es con menos Es 7 ¿Qué pasa si sumamos chicos? Se va esto Y nos quedaría 2 veces X más Y Igual a 26 Es decir chicos X más Y Vale 3 ¿Está claro? Sí 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 Ya Ahora Si reemplazo eso En esta de acá En Este es 1 Y este es 3 Entonces en 1 Ah no este es 2 Perdón Ah Si reemplazo esto en 1 ¿Qué va a salir? 13 Más Raíz de XY Es igual a 19 Entonces chicos Pasamos a restar Raíz de XY Vale 6 ¿Correcto? Y si eleva al cuadrado ¿Qué obtenemos? X por Y Vale 36 Entonces ¿Cuál es nuestro nuevo sistema? X más Y Es 13 Y X por Y Es igual a 36 Perfecto Se puede despejar una variable Y es igual a 13 menos X Y eso reemplazamos en la otra Entonces miren Esto ya Ni sé qué llamarle Ya no importa números Ya 4 y 5 No es que estoy llegando a más ecuaciones ¿Se están dando cuenta? Ahora ¿Es la única forma? No ¿Podría de aquí Despejar Y Y reemplazar por ejemplo En esta otra? Sí Y moría Pero estoy tratando de Mostrarles que si yo hago Varios diferentes procedimientos Veo agrupaciones X más Y Veo agrupaciones X por Y Es fácil llegar a lo mismo ¿Ya? Entonces si es Y Igual a 13 menos X Entonces ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la segunda Sería X por 13 menos X Igual va a salir chicos Igual a 36 Entonces esto da X cuadrado Menos X cuadrado Lo paso al otro lado Esto da más 3X Lo paso al otro lado Y este otro lado Se queda con 36 Así Y como el 0 lo puedo escribir A cualquier lado Ahí lo tiene Números A ver X, X Menos Y este también sería menos Menos Y el menos por más Menos Números que multiplicados De entre 6 y sumados 3 Vamos Ya puedo muchachos 9 por 4 Perfecto Menos 9 por menos 4 Más 35 Menos 9 menos 4 Menos 3 Se confía ¿Dónde estaba Julia ayer? ¿Dónde estaba Julia ayer? Estoy escuchando sus audios Judith Caramba Gracias X vale 9 X vale 4 Reemplazando aquí ¿Cuánto valdría el Y? 4 Y el Y valdría 9 ¿Listo chicos? Y cualquier momento chicos Cuando duden de una respuesta Reemplacen en las originales A ver Miren Solo por fregar 9 y 4 9 más 4 13 9 por 4 36 Raíz de 36 6 13 más 6 19 Cumple 81 9 al cuadrado Más 16 97 97 más 36 133 Cumple ambas Siempre chicos Tienen que aprender A hallar los valores Que Cumplan Hasta incluso Si no sabes qué hacer Entonces ¿Qué haces? Tantea A ver En el 50 Les voy a dar la pista Nada más Porque me han pedido el 50 Y es la misma idea Similar a estos A ver Dice X cuadrado Y Más XY cuadrado Más 16 Igual a 0 Bien Y lo otro es X cuadrado Más 5 XY Más Y cuadrado Más 20 Igual a 0 Despejar Verde Imposible No creo Pero De aquí Puedo factorizar Miren Puedo factorizar X por Y Y me queda X más Y ¿Correcto? Sí Ya Ahora de esta Puedo llegar A un trinomio Cuadrado Perfecto Así con 2XY Más Y Y cuadrado Y puedo dejar El 3XY Aquí afuera ¿O no? Entonces Aquí llego A X más Y al cuadrado Más 3 veces XY Más 20 Igual a 0 Y ahora cambio De variable Chicos X más Y Llámale Z X por Y Llámale U ¿Ves cómo quedaría esta? U por Z Más 16 0 Esto sería Z al cuadrado Más 3U Más 20 Igual a 0 Similar Más o menos La misma idea Que esto ¿O no chicos? Hemos llegado a X más Y Y X por Y ¿Está bien? Sí ¿Está bien Gabriel? Que me ha pedido ese Con ese yo creo que ya lo acabas ¿O no? Ya Perfecto Bien A ver A ver Por este Quiero que analicen chicos Los grados Ya saben que es grado ¿No? ¿Ve? Grados de esos términos De toditos ¿Qué grado tiene? Grado 2 Grado 2 Grado 2 Todito Entonces Es una ecuación Homogénea Ya chicos Es un polinomio Es un sistema homogéneo ¿Ya? Sistema homogéneo De grado 2 Porque también puede haber De grado 3 Por si acaso Ya es justamente Lo que ha entrado El anterior semestre Este es homogéneo De grado 2 ¿Ya? Entonces chicos ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién sabe Qué les sugieren En Prefab Para sistemas homogéneos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha llevado? O hasta los mismos libros Chicos Para sistemas homogéneos Sugieren A ver ¿Nadie? ¿Nadie? Si alguien Se acuerda algo O ha llevado Un sistema homogéneo Y me dice Esto siempre es posible Examen Siempre Yo vi en libros Dice Neida Cambios de variable ¿Qué cambios de variable? Neida Si lo puedes escribir Genial ¿Ya? ¿Alguien sabe? No Yo aquí no Neida A ver ¿Qué cambio de variable Se sugiere? Estoy esperando Que trates de escribir ¿Ya? Y vamos a ver Pero yo primero Les voy a enseñar Cómo se resuelve Porque esto ustedes Dominan Dominan grados ¿No ve? Entonces siempre Dividir Como dice la palabra La conocida frase Divide y vencerás Si puedes Neida Lo buscas El cambio de variable En el libro que tengas Y vas a ver ¿Ya? Por ejemplo Pueden ver Yuli Y varios libros Te sugieren un cambio De variable Pero sinceramente A mí ese cambio De variable No convence Para nada Yo siempre Cuando tenemos Homogéneos chicos Dividimos Y la fiesta Está completada ¿Bien? Si divido Miembro a miembro Este miembro Entre este miembro Ya está Este 2 pasa a multiplicar Y quedaría 2x cuadrado Menos 2xy Más 2y cuadrado Igual a 6x cuadrado 3 por este 3xy Más 3y cuadrado Otra forma de eliminar Esto chicos Perdón De resolver Es el siguiente Es la siguiente Perdón Eliminar el independiente Por ejemplo Multiplicar esta por 2 Y esta multiplicar Por menos 3 Y sumar Y llegas exactamente A lo mismo que esto A ver Alguien que haga la prueba Multipliquen esta Por menos 2 Y esta multipliquen Por 3 Y sumen Y vamos a ver Si no llegan A lo mismo que yo ¿Ya? Ahora 6x cuadrado Menos x cuadrado 4x cuadrado Menos 2 Paso a sumar Sería más 5xy Y este 2 Paso a restar Sería más Y cuadrado ¿Correcto chicos? Sí Sí Ya Alguien por favor Que ya ubique Más o más Este método Por favor Haga esto ¿Ya? Ahora Yo les pregunto Ya está igualado a 0 Y hemos eliminado Los términos Que no tenían grado Que son estos números Al dividir ¿Ya? Ahora ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Ya? 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 Chicos ¿Qué se puede hacer? Ah está Qué genial Qué genial ¿Ven? Por eso ustedes No necesitan cambios De variable A ver Probaremos con 4 Porque con eso Creo que va a dar 5 Y y E ¿Ya está? ¿No está? Sí Pero a ver Vayan a prueba La gente No se da cuenta Que se puede hacer Aspa ¿Qué? Ustedes se van a dar cuenta Chicos Que muy pocos Muy pocos Saben hacer eso Entonces aquí Hacemos una espita ¿Cómo queda chicos? 4x más y Igual a 0 Y queda X más y Igual a 0 Entonces chicos De aquí ¿Puedo despejar Una variable O no? Y de aquí También puedo Despejar Otra La misma variable ¿Sí o no? Ya Este es el problema No he despejado Una vez Porque hace rato Por decir Hemos llegado A Y Igual a 13 Menos X Y hemos reemplazado En la ecuación Listo No había mucho problema Ahora lamentablemente En estos sistemas homogéneos Llego a dos veces Despejada Una de las variables Entonces chicos ¿Qué había ¿Qué hacíamos Cuando había esto? Cuando había Ya división de caminos ¿Qué hacemos? ¿Qué se llamaba Ese esquema? ¿Esquema del árbol Inge? Esquema del árbol Entonces chicos Si no has llegado A una Si no has llegado A dos No importa Y si fuera homogéneo De tercer grado ¿Qué pasaría? Probablemente Llegues a algo aquí En lo que se puede hacer Ruffini Y ni modo Habrían tres ramas Y cada rama Trabalas por separado Entonces ¿Qué significa? Más soluciones Nada más Pero tampoco es Difícil ¿Me entienden chicos? Si no es largo Ahora a ver esto ¿Dónde reemplazamos? ¿En uno o en dos? ¿En cualquier? ¿Cuál es más fácil? En uno En uno Ya pues en uno Listo Ya Decidan rápido Entonces va a quedar X cuadrado Menos X Por menos 4X Más Menos 4X Todo al cuadrado Igual a 3 Listo Una ecuación con una incógnita Aquí va a quedar X cuadrado Más 4X cuadrado Más 4X cuadrado Más 16X cuadrado ¿Correcto? 21X cuadrado Igual a 3 X cuadrado Igual a un séptimo Entonces ¿Cómo pasa el cuadrado? Más menos Más menos raíz Cuadrado Ya muy bien Entonces pasa como Más menos raíz Entonces X Sería chicos X sería Más menos 1 Sobre raíz de 7 Porque la raíz Se reparte arriba y abajo Ahora pregunta ¿Puedo dejar resultar Sin racionalizar? No Entonces ¿Qué hacemos? Racionalizamos Y una respuesta Saldría Raíz de 7 Sobre 7 Y la otra respuesta Saldría Menos Raíz de 7 Sobre 7 Racionalizado Ahora Sus respectivos Y ¿Cuánto van a salir? Menos 4 Por estos ¿No ven? Porque no se olviden Todos estos X de aquí Este y este Están Provienen de esto Entonces ¿Y cuánto valdría? Menos 4 Raíz de 7 Sobre 7 Y este otro Y sería Menos con menos Más 4 Raíz de 7 Sobre 7 ¿Están de acuerdo? Sí Ya Ahora Me ocupo De la otra rama Pues Igualito Reemplazamos en 1 Ahora también chicos Repito Pueden escoger 2 No hay ningún problema ¿Ya? Ahora Y es igual a menos X Reemplazando en 1 Sería X cuadrado Menos X Por menos X Más Menos X Elevado al Cuadrado Igual a 3 Listo X cuadrado Más X cuadrado Más X cuadrado 3X cuadrado Igual a 3 Entonces X cuadrado Vale 1 ¿Cuánto vale X? 1 ¿Y cuánto vale X? Menos 1 Entonces ¿Cuánto valdría su Y? 1 y menos 1 Al revés Menos por 1 Menos por 1 Menos 1 Menos con menos 1 1 positivo ¿No ves? El menos cambia de signo Esa regla Traten de aprender Ahí están las 4 respuestas Ya está Ahora hay otra forma Chicos Pero sinceramente Yo no le hallo Ni pies ni cabeza Esto Porque van a ver En libros solucionarios Un montón de lugares Chicos Hasta los docentes Muchas veces Se enseñan Con este cambio de variable Que no está mal Pero para mí Es muy largo Miren Como se dan cuenta Ustedes Hemos llegado a lo siguiente Y es igual a Menos algo Por X Y es igual a Menos algo Por X ¿No ves? Entonces miren Lo que sugieren Los libros Y me vas a decir Si no es así ¿Quién era? Neida Neida Has visto Yo vi en libros Cambio de variable ¿Ya? Eso exactamente Miren El cambio de variable Es igual a Y Igual a M veces X ¿Ya? Genial Con esto Listo Con eso va a salir Pero quiero que analices ¿Qué sucede Cuando haces eso? Si reemplacen La primera ecuación Miren Va a quedar X cuadrado Menos X Por MX Porque eso es Y Más M cuadrado X cuadrado Igual a 3 La otra Es 2X cuadrado Más X Por MX Más Y cuadrado Que sería M cuadrado X cuadrado Igual a 2 Ahora ¿Cómo se resuelve? Hacen el cambio de variable Y después dividen Entonces yo no le veo mucho sentido Chicos Miren De estos dos Puedo factor De todito esto de aquí arriba Puedo factorizar X cuadrado ¿Qué queda? 1 Menos M M M cuadrado De aquí abajo ¿Qué queda? Igualito Factorizamos X cuadrado Queda 2 M M M M M M M cuadrado Igual a 3 medios Es lo mismo O sea Sinceramente chicos Igual estás dividiendo Pero ya has hecho un cambio de variable Para que supuestamente se vaya X Ahora El 2 pasa a multiplicar 2 Menos 2M Más 2M M cuadrado 3 por 2 6 3 por M 3M 3 por M cuadrado 3M cuadrado Y yo sinceramente No le haya ni pies ni cabeza esto Ahora Esto pasa a restar Queda M M cuadrado Más 5M Y este con este pasa a restar Más 4 Ahora te hago la pregunta ¿Qué valores de M salen? Más Y más 4 y 1 O no chicos Ya Entonces M ¿Cuánto vale? Menos 4 M ¿Cuánto vale? Menos 1 Entonces ¿De dónde proviene tu cambio de variable? Entonces Y ¿Se da igual a qué cosa? A menos 4X Y el otro Y Sale Menos 1 Por X Te hago la pregunta ¿No he llegado a eso yo mucho más rápido allá? ¿O no chicos? Sí Entonces ¿Está bien el cambio de variable? Sí Está bien Pero yo no le veo la necesidad Pues si divides las ecuaciones Ya está ¿Han entendido? Entonces yo prefiero mi forma Que es dividir directamente Porque creo Chicos Chicos Creo que todos Todos Por lo menos aquí en Focus Se dan cuenta de esto Que aquí hay las pacientes Afuera No sé No garantizo nada ¿Qué prefieren chicos? ¿Con cambio o sin cambio? Sin cambio Sin cambio Sin cambio Entonces hagan sin cambio Listo A ver Para hacer ese ejercicio chicos Observen los grados No es homogéneo No es Yo creo que sí Es ¿Qué era homogéneo? Sí Los grados absolutos son iguales Grado 3 2 más 1 3 1 más 2 3 3 3 3 Homogéneo Directamente chicos De tercer grado Entonces ¿Qué hacemos? Dividimos ¿Eh? Dividimos Dividir Que bien Ustedes ya están preparados Para un examen Dividimos Directamente Hacen el cambio De variable De hace rato Igual sale chicos Pero sale Pues más largo Todavía X cubo Más 2y cubo Más 2x cuadrado Y Igual a 2 entre 2 Entonces esto nos queda 1 Nos quedaría X cuadrado Y Menos 2xy cuadrado Es igual a X cubo Más 2y cubo Más 2x cuadrado Y Porque aquí ha quedado 1 ¿Correcto? Sí Entonces Ordenando X cubo 2x cuadrado Y Menos 2x cuadrado Y Es más X cuadrado Y Menos Este pasa al otro lado Con más 2xy cuadrado Y este más 2y cubo Se queda aquí Ahora pregunta Vean las potencias de X 3 2 1 0 ¿Hay un orden? Sí Pregunta De Y también van subiendo 0 1 2 3 Entonces ¿Qué se puede aplicar chicos? El buen Rufini Muy bien Vean que son capos chicos 1 1 2 2 Así de simple A ver ¿Qué número creen que dé? Menos 1 Menos 1 Perfecto Menos 1 Como dicen en el chat también Bajamos el 1 1 por menos 1 Menos 1 Menos 1 más 1 0 0 por menos 1 Menos 1 2 menos 1 1 Y este de acá Y este de acá Y este de acá cambiado de signo ¿Se acuerdan? Sí Sí Ya Y aquí Y aquí habría 1 1 1 1 1 2 1 En el polinomio factorizado Tenemos exactamente la misma forma que en el original Si X baja de 1 en 1 3 2 1 Hasta 0 Aquí también va a haber lo mismo Siempre llegando a 0 Miren 0 1 2 Y 3 Para X Entonces aquí va a ser 0 Aquí va a ser 1 Aquí va a ser 0 Aquí va a ser 1 Y aquí va a ser 2 ¿Correcto? Sí Y para Y Sube 0 1 2 3 Entonces aquí va a ser 0 1 0 1 2 Ahora Hagan el cambio de variable Va a ser lo mismo Te va a salir exactamente lo mismo ¿Ya? Entonces chicos Igualando a 0 cada término X más Y Igual a 0 Y X cuadrado Más 2Y cuadrado Igual a 0 Entonces miren De aquí Ahí está aquí la respuesta La suma de las soluciones ¿Qué es pues chicos? X más Y o no Sí Ahí está 0 Listo Entonces miren Ahora yo quiero factorizar Quiero hallar las respuestas ¿Ya? Entonces aquí chicos Y sería igual a Menos X ¿Correcto? Despejando Y de aquí Y A ver vamos a despejar Y Sería X cuadrado medios Pero negativo ¿O no chicos? ¿Sí? Sí Más menos Menos X cuadrado entre 2 ¿Hay eso? Ingeniero Se ve muy bien La pizarra Se ve borrosa Ahí es cierto Se ve enfocado A ver Un ratito Un ratito Un ratito Que se enfoque Seguro pongo mi cabezota aquí Y se va a enfocar Nada Ahí está ¿Ve? ¿Ahora sí? Sí Sí Ya chicos Entonces miren Si paso esto Esto lo dejo aquí Este paso a restar El 2 paso a dividir Raíz de negativo existe Aquí son imaginarias O no chicos Entonces aquí salen números imaginarios Entonces miren Más bien He descartado 2 ramas Porque por ahí nomás Aquí chicos Me salía algo En lo cual se podía hacer aspa Similar a la anterior Entonces si puedo hacer aspa Hago aspa Y me hubieran salido 1 2 Y 3 ramas ¿Ya? Pero miren Más bien No te han dado eso tampoco Porque no creo que sean tan malvados Entonces miren Y igual a menos X No se olviden Se separan caminos ¿En cuál reemplazamos? En 1 ¿no? ¿Más fácil? Sí Entonces va a quedar Ya Va a quedar chicos X cuadrado por Y Que es menos X Menos 2X Menos 2X Por menos X Al cuadrado Es igual a 2 Muy bien Entonces aquí va a ser Menos X cubo Y esto va a ser Menos 2X cubo ¿Correcto? Igual a 2 Sí Entonces aquí sería Menos 3X cubo Igual a 2 Y X cubo Sería igual a Menos 2 tercios ¿Cómo pasa el cubo? Con signo positivo Solo signo positivo ¿No vean? Más raíz cúbica De menos 2 tercios ¿Correcto? Entonces miren ¿Cuánto me saldría X? Sería igual a menos Porque el menos puede salir De la raíz cúbica No hay problema Y aquí quedaría Raíz cúbica de 2 Sobre raíz cúbica de 3 ¿Está bien? Sí Sí Ya ¿Qué tengo que hacer? Racionalizar Para que esto se vaya chicos A ver ¿Qué queremos lograr? Yo quiero lograr Raíz cúbica de 3 Al cubo Eso es lo que quiero que aparezca Ahora ¿Qué necesito? Tengo raíz cúbica de 3 Para que aparezca el cubo Me falta raíz cúbica de 3 Al cuadrado ¿Correcto? Sí Entonces aquí queda Raíz cúbica de 18 Porque aquí hay 3 al cuadrado Por 2 Como están en la misma raíz Chicos Se puede multiplicar Ojo El menos Mantengo ¿Ya? Entonces ¿Cuánto me sale X? Me saldría Menos Raíz cúbica de 18 Sobre 3 Esa sería mi respuesta De X Ahora ¿Cuánto valdría Mi respuesta De Y? Si es menos X Va a salir Más Raíz cúbica de 18 Sobre 3 Entonces chicos Lo que les decía ¿Qué me piden? La suma de las soluciones Entonces ¿Cuánto es la suma De las soluciones? X más Y ¿Cuánto vale? Cero Aquí está Pues hace rato Ya lo habíamos Hace rato Ya lo habíamos visto ¿Ya está? Bien chicos Como siguen habiendo ganas Seguimos resolviendo ¿Ya? ¿Qué hacemos en esto? Que observan Que sugerencia Tienen directamente A ver Cambios de variables Muy bien ¿Cuál sería el cambio De variable? Está a la vista ¿No? X más Y X menos Y Porque miren Aquí Esto es igual a raíz de X más Y Por raíz de X menos Y Entonces chicos ¿Cómo es raíz de X menos Y? Raíz de X más Y En todo lado Hacemos un cambio de variable Eso Creo que ya No habría discusión ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Ahora miren Mi cambio de variable Va a ser raíz de X más Y Le vamos a llamar Z Y raíz de X menos Y Le vamos a llamar B Por decir ¿Está bien? ¿Cómo va a quedar esto? 1 A ver y de paso Puedo factorizar el 2 creo ¿No? 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 No El 1 medio Ya Lo factorizamos ¿Qué quedaría? 1 sobre Esto es B Menos 1 sobre Z Es igual a 1 quinceado Y de esta otra Quedaría 15 veces ¿Qué cosa? Esto es Z Más 15 El 15 lo puedo factorizar Z más B ¿Correcto? Igual a 8 veces V Listo Ya está con mi cambio de variable Entonces mucho más sencillo Ahora chicos A ver 1' le voy a llamar Y esto 2' ¿Ya? Esto era 1 Y esto era 2 Sí Vamos a hacer algo bonito De 1' 1 sobre B Menos 1 sobre Z Pasamos a multiplicar el 2 Y nos quedaría 2 quinceado Ahí lo voy a dejar Porque ya notan ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Ya? Ahora De 2' Chicos ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo pasar a dividir el 8? ¿O no se Digo el quince? Sí Puede Ya Se puede Y Pucha Si no sale la z Ya Z más B Igual a 8 quinceado Y este V ¿Puedo pasarlo a dividir? ¿Y ese V No es z Z a B? Ay perdón Z a B Cierto Cierto Escuchame Estoy confundiendo El cambio de variable Esto es z Sí, sí, sí Perdón No hay u ¿Ya? Z a B Entonces chicos Aquí pasaría a dividir z a B ¿Correcto? Sí Ya Ahora Puedo repartir denominador ¿Están viendo dónde apunto? ¿Se puede no ver? ¿Y qué queda? 1 sobre B Más 1 Sobre Z Igual a 8 quinceados A ver Este le vamos a llamar 1 con 2 primitas Y este le vamos a llamar 2 con 2 primitas Porque proviene de 2 ¿Ya? ¿Ahora qué hago? Pues sumamos ¿Y qué? Sumamos Pues al sumarse Va a ir 1 sobre z Incluso si quieres Hacemos un cambio De variable más 1 más Porque cuando vean Este tipo de ejercicio Todo el tiempo 1 sobre 1 sobre No vale la idea Pues de hacer Como un denominador Imposible Se van a complicar La vida gratis ¿Ya? Entonces miren Vamos a sumar Estas ecuaciones ¿Ok? 1 sobre B Menos 1 sobre Z Igual a 2 quinceados Aquí sacamos Aquí sacamos Sacamos quintas Queda 2 Sacamos quintas Queda 3 2 con 2 Se va Entonces ¿Cuánto vale B? 1 sobre B Queda 1 sobre 3 ¿No ven? Entonces ¿Cuánto vale B chicos? 3 3 Listo ¿Correcto? O no cumple Si aquí pongo un 3 Cumple No cumple Cumple Ahora a ver Entonces vamos a coseta Podría hacer lo siguiente Restar esas ecuaciones Esta menos esta También se puede Miren Entonces ya tengo B Ahora 1 sobre B Más 1 sobre Z Igual a 8 quinceavos Esta es mi ecuación 2 2 con 2 primitas Le vamos a Restar Es decir Multiplicar esta Por menos 1 Quedaría Más 1 sobre Z Igual a Menos 2 quinceavos ¿Están de acuerdo? Sí ¿Sí o no? Ya Igualito Ahora sumamos Este con este se va 1 sobre Z Más 1 sobre Z 2 sobre Z 8 quinceavos Menos 2 quinceavos Son 6 quinceavos Podemos sacar Tercera Queda 2 Queda 5 2 con 2 Se va Z ¿Cuánto vale? 5 Ya tengo Z Y ya tengo B Pero no me han pedido eso ¿Qué me han pedido? X y Y ¿No ve? Entonces volvemos al cambio de variable Raíz de X más Y Vale Z Es decir 5 Y raíz De X menos Y Vale B Y B vale 3 Muy bien Nuevo sistema ¿Cómo resolvemos? No hay otra que elevar al cuadrado ¿No? Sí ¿Sí o no? Sí Ya Entonces me va a quedar X más Y Igual a 25 Y X menos Y Igual a 9 Ahora ¿Cómo resolvemos? Sumando También ¿No ve? Chao Y es 2X Igual a 34 Entonces ¿Cuánto vale X? 17 ¿Cuánto vale Y? 17 más cuánto da 25 ¿Ocho? Sí Ahí lo tiene Bloqueate No veas las cosas Se te va a hacer largo Bien ¿Entendido chicos? Sí 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 Bien Bien En este examencito chicos Este era uno de los ejercicios Más complicados creo Que miren No da ni ganas de ver ¿No ve? Con las raíces y todo Bien Analicemos con calmita Vean potencias X cuadrado Y cuadrado Todo esto está junto ¿Se dan cuenta? Entonces Está en raíz ¿Aquí qué hay? Y si está desembocado Ay caramba A ver Ah perdón Aquí falta un 40 más Y ahorita vamos a corregir Un ratito Bien Aquí falta un 40 ¿No? Igual a 0 ¿No? Sí No lo veo No lo veo Si es 0 Bien Igual a 0 Ahora sí ¿Ya? Entonces chicos Analicen la potencia De x cuadrado Más y cuadrado Aquí está elevado a lo 1 medio ¿Aquí a cuánto está elevado? ¿A 1 o no? Sí Ahora Puedo hacer lo siguiente Raíz al cuadrado Menos El 40 Lo puedo escribir como 4 por 10 Están viendo hacia dónde estoy apuntando ¿O no? Y el 10 lo mandamos ahí al final ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo chicos? ¿Quién me está guiando a hacer esto? Ver las potencias Aquí hay x cuadrado más y cuadrado elevado a lo 1 medio Porque está en raíz Entonces aquí lo vuelvo 2 medio Nada más Ahora Analicen chicos esto Esto es raíz de x cuadrado más y cuadrado Elevado al cuadrado Menos El 4 puede salir de la raíz chicos Como 2 Sí Sí Y ya Y aquí quedaría raíz de 10 Por raíz de x cuadrado más y cuadrado Y este 10 ¿Cómo lo puedo escribir? Raíz de 10 al cuadrado ¿Por qué? Aquí está elevado a lo 1 medio Aquí a 1 Entonces lo vuelvo 2 medios Ahora Por favor Dense cuenta ¿Qué hay ahí? Sí, no mi cuadrado Perfecto Es esto Menos raíz de 10 Todo al cuadrado Primero al cuadrado Está aquí Menos El doble De este Por este Más el segundo al cuadrado ¿Qué bonito no ve? Entonces miren Raíz de x cuadrado más y cuadrado Igual a raíz de 10 Elevando al cuadrado Aquí llegamos x cuadrado más y cuadrado Igual a 10 Entonces recién he llegado a una ecuación Relativamente fácil Y ni siquiera se puede despejar una variable Ni modo chicos Ya Ahora la ecuación 2 ¿Qué hacemos? ¿Ven algo similar por ahí? Sí Sí En la primera Más difícil esto es Ya De la segunda A ver qué cosa Esto va a requerir toda mi habilidad Ya Pero ya la he visto Raíz de x y Esta raíz de 2 La voy a pasar a multiplicar ¿Ya? Y va a quedar x y Más 3 Este es 3 A ver Copia más Sí, está bien Más Más 3 veces Ahora Hacemos como un denominador aquí Sería 2 x y Menos 3 ¿Correcto? Sí Y ya Igual a raíz de 5 Más raíz de 3 Muy bien Uy, esta es una belleza Más lindo que el otro está Ay no Qué belleza Esta raíz de raíz Se pueden multiplicar los argumentos chicos Es decir Puedo ponerlo así Más 3 Por raíz de 2 x y Menos 3 ¿Correcto? Sobre raíz de 3 ¿Están de acuerdo? Sí Sí Ya Uy, qué belleza Estos son los ejercicios que me gusta hacer Ahora noten Aquí hay 2 x y Menos 3 Si yo meto esto aquí Y meto esto aquí ¿Ya aparece 2 x y ¿O no? Más 2 Este 3 Hermoso 3 Lo voy a escribir como raíz de 3 al cuadrado No sé si están viendo a dónde estoy apuntando Dividido entre raíz de 3 Bueno, ahí nomás lo voy a poner ¿Ya? Aquí ¿Están entendiendo dónde apuntaban? ¿O no? Nada chicos ¿No lo ven todavía? ¿No lo ven todavía? ¿No lo ven todavía? Creo que no, ¿no? Ya Un pasito más Y ahí lo van a ver Como aquí hay 2 x y Menos 3 Y aquí hay 2 x y ¿Haremos aparecer o no? Muy bien Más 2 Una raíz de 3 de esta se va a conectar Y queda Y queda 2 x y Menos 3 Ahora Como ese es restado 3 ¿Qué tengo que hacer para no alterar? Sumar ¿Sumar 3 o no? Ya ¿Ya lo han visto o nada? ¿Y qué es un trinomio cuadrado? ¿Efecto? Muy bien Siguiente maña Raíz al cuadrado No altero en nada Más 2 veces Raíz de 3 Por raíz de 2 x y Menos 3 Más Este 3 ¿Cómo lo escribimos? La misma maña de siempre Raíz de 3 al cuadrado Raíz de 5 Más raíz de 3 Muy bien ¿Qué es esto? ¿Cómo ha dicho el joven? ¿Qué era? No, 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 perfecto Muy bien Uy, ya pero este sí estaba Difícil, ¿no? El primerito, miren, ni tanto Pero aún así es difícil Darse cuenta Entonces, miren Esto es, chicos Raíz de 2 x y Menos 3 Más Raíz de 3 Todo al cuadrado ¿Están de acuerdo? A ver, veamos Primero al cuadrado Está aquí El doble De este Por este Este por este Están ahí Más el segundo al cuadrado Entonces, ahora sí, chicos Me he tenido que inventar Muy poderosamente esto ¿No ven? Entonces, miren El cuadrado ya se va Con nuestra raíz Y queda Raíz de 2 x y Menos 3 Más raíz de 3 Igual a raíz de 5 Más raíz de 3 ¿Se va a la raíz de 3? Sí Y elevando al cuadrado ¿Qué nos quedaría, chicos? 1 x 10 3 2 x y menos 3 Igual a 5 ¿No ven? Entonces, ¿cuánto vale x por y? 1 8 Así es 4, pues No la ruinen ahí, chicos Lo más difícil hemos hecho El 3 pasa a sumar Y el 2 a dividir Ya, x y 4 Entonces, ahí está Ecuación alfa De 1 Ecuación beta Ya es un 2 por 2 ¿Qué hacemos? ¿Puedo Despejar una variable De alguna? ¿Sí, no? Y es igual a 4 sobre x A esto le voy a llamar beta ¿Está claro, chicos? Sí Entonces, eso vamos a reemplazar en alfa Y listo Y es una ecuación con un incoherente Más 16 sobre x cuadrado Igual a 10 Uy, ya Ecuación bicuadrática todavía Ya Multiplicamos todo, chicos Por x al cuadrado A ver Esto va a quedar x cuarta Menos 10x cuadrado Porque aquí va a haber x cuadrado Lo paso a restar Y más 16 ¿Se puede hacer aspa? Sí X cuadrado X cuadrado Menos El signo del primero Menos por más Menos 8 y 2 o no? Sí Ya Entonces X cuadrado vale 8 Y x cuadrado vale 2 Uy, si me falta todavía Ya De aquí van a salir dos respuestas Dos respuestas Cuatro Y de paso reemplazar aquí Uy Largo, ¿no? Sí Sí Pero una belleza O no Esto no se dice Que se merecen estar en cuadrados Bien A ver X vale más menos Raíz de El 8, chicos Se puede escribir como 2 al cuadrado Por 2 ¿No ve? ¿O no? Sí Entonces X vale más menos 2 Raíz de 2 ¿Correcto? Sí Y aquí X vale más menos Raíz de 2 Ahora ya Sus respectivos Y Es No es grave Está esto Ya A ver Y Directamente, chicos Oye, miren Ya no tengo mucho espacio Entonces voy a reemplazar Aquí, pues Aquí ya está el Y Y Chicos, a ver Vamos a reemplazar Es 4 sobre X Que es 2 raíz de 2 4 entre 2 2 ¿Correcto? 2 sobre raíz de 2 ¿Cómo puedo escribir este 2? Raíz de 2 al cuadrado Entonces, ¿cuánto sale Y? Igualito Más menos raíz de 2 va a salir ¿No ves? ¿O no? 5 ¿Sí? Ya ¿Y de aquí? 5 Lo mismo Sería Sería 4 Sobre X Entonces ya no abría el 2 Ya Sería 4 Sobre X Que es raíz de 2 Ya vamos a ver ahorita el signo Sería más menos ¿No ves? Entonces, chicos Bien Sería este Lo puedo escribir Como 2 por 2 ¿O no? ¿Sí? Sí Y el 2 es raíz de 2 al cuadrado Se va 1 con este ¿Cuánto queda Y? 2 menos 2 raíz de 2 ¿No ves? Listo Ya está Ahora, chicos Conjunto solución Lo vamos a poner bien bonito ¿Ya? Porque son 4 respuestas No importa si no entran aquí las 4 Una aquí abajo Bien Primera respuesta 2 raíz de 2 Con raíz de 2 Positivo Positivo Segunda respuesta, chicos Menos 2 raíz de 2 Con raíz de 2 ¿Correcto? Porque cuando hay positivo Lleva a dar positivo Cuando hay X negativo Lleva a dar negativo al dividir ¿Está bien? Entonces este sería Menos Raíz de 2 ¿Está bien? Positivo con positivo Negativo con negativo Tercera respuesta, chicos ¿Cuánto sería? Raíz de 2 Y 2 raíz de 2 ¿No ves? Positivo con positivo Y Negativo Negativo Con Negativo Listo ¡Qué belleza de ejercicio! A este Del mismo semestre 2 2015 Resolver ¿Qué sugerencias tienen? ¿O no hay sugerencias? Y está bien En el chantice ¿No? ¿Es sumar, Inge? Sumar, dice Vanessa Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Inge Va a dar términos Semejantes X 2 Y Más 3 Z Lo podemos Elevar a la raíz Y va a dar igual Interesante Miren lo que dice Súper Obviamente, chicos Aquí la idea es sumar Porque vamos a obtener X más 2 Y más 3 Z Que es lo que hay aquí Adentro de la raíz Entonces, miren Si sumamos Vamos a obtener Esto Más ¿Cuánto daría aquí, chicos? Papa Más 3 Papas Más 5 Papas ¿Cuántas papas son? 9 papas 9 papas ¿O no? Pues sí Muy bien Ah, sí El término semejante 26 más 18 Más 8 52 ¿No ven? Sí Sí Ahora ¿Qué han visto? ¿O no han visto nada todavía? Esto ¿Qué hacemos? Lo mismo de hace rato, chicos Potencia un medio Potencia uno ¿Qué hacemos? ¿Listo? ¿Cuándo? Bien Entonces ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, chicos? Si quieres Haces cambio de variado Esto que sea u Esto sería u Entonces sería u al cuadrado Más 9u Menos 52 Pero yo no voy a hacer Ahí mismo quiero hacer ¿Ya? ¿Me permiten o no? ¿O quieren con un cambiazo? Está bien Ya Entonces Esto se factoriza En dos paréntesis X más 2 Y más 13 También con el cambio de variable Es lógico que aquí vendría u ¿Correcto? Pero yo voy a hacer Sin cambio de variable Ahora Signo del primero Más Signo del segundo Más por menos Menos Dos números que multiplicados De un 52 Y sumados 9 4 por 13 Perfecto 13 menos 4 Menos 52 Más 13 menos 4 Más 9 ¿Correcto? Sí Ay, qué lindo es esto Se le esperaba ¿Se le esperaba a esa? No Entonces Igualando a 0 Este factor Sale menos 13 Igualando a 0 Este factor Sale 4 ¿No ves? ¿Qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado Para hallar el valor de X más Y más Z ¿No ves? O no O eso ya puedo reemplazar A ver Vamos a poner aquí Como se ha dividido Chicos X más 2Y más 3Z Valdría menos 3 Ya lo voy a copiar aquí Aquí sería X más 2Y más 3Z Vale 4 Muy bien Si reemplazo esto en 1 A ver En 1 Lo mismo X más ¿Cuánto vale esta cosa? Menos 3 Es igual a 8 ¿Cuánto vale X? Por favor Dense cuenta Por favor ¿Cuánto vale X? 21 21 21 Voy a llorar Aplazados Encuentren por qué No es porque Han sumado mal Por si acaso Porque Ahorita me dicen No pues 13 más 8 Es 21 Está bien No No está ahí el error ¿Dónde está el error? ¿Nadie? A ver Vamos a revisar el chat Raíz Dice Gabriel Va por ahí La idea La raíz Les voy a tener que recordar No más ¿No creó? O no O no se dan cuenta O se dan cuenta A ver Si se dan cuenta Dígame ¿Y al reemplazar Eliminamos soluciones? No No, no es ese aspecto Pero no sirve esto No sirve No sirve Otra vez les voy a recordar A ver Miren Raíz de X Igual a Menos 13 ¿Ya? Estoy usando ese número ¿Cuál es la solución de esto? No hay solución ¿No hay solución? ¿Por qué no hay? Pero parece engañoso Parece engañoso X169 Ya les he engañado Tres veces creo con esto A ver Reemplaza aquí Raíz de 169 No es menos 13 Da más 13 Entonces esto Chicos No tiene Solución No existe solución ¿Por qué? Porque jamás De una raíz par Va a salir un negativo Entonces ¿Estará bien esto que he hecho? No Nunca salen negativos De raíces pares ¿Se ha entendido? Pero fácil Hacerse pescar o no Sí Sí Por eso chicos Tienen que saber todo ¿Este sí es correcto? Sí Este sí Porque si de una raíz Puede salir un positivo Entonces Esto ahora sí chicos En 1 ¿Qué va a quedar? X más 4 Igual a 8 Entonces ¿Cuánto vale X? 4 Ya Ahora Reemplazamos eso En 2 Me va a quedar 2Y Más ¿Cuánto vale? Tres veces Esta raíz Que vale 4 ¿Correcto? Igual a 18 Ahora 18 menos 12 6 Entre 2 ¿Cuánto vale Y? Tres ¿No es? Ya Y en la ecuación 3 3Z Más 5 veces 4 Igual a 26 6 ¿Cuánto vale Z? 2 2 3 por 2 6 Más 20 26 Sí Cumple Listo Única respuesta chicos 4 3 2 ¿Entendido? Sí Brutales ¿No? Bonitos Ese semestre Me trae lindos ejercicios Entre los otros No se hagan pescar chicos No salen negativos Nunca de raíces Con indice par Bien Ese es el del más El del anterior semestre ¿Qué sugieren? Primero Vean bien Las ecuaciones Bien 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 A ver Les voy a ayudar ¿Ayuda? 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 O no ayuda Creo que no ayuda ¿No? A suceder No dicen nada No Todavía no le veo Ya Muy bien A ver Les voy a explicar Es un 3x3 Una forma Miren Si no se me ocurriera nada Yo haría lo siguiente Lo que haría es lo siguiente Miren Y despejaría Que es igual a x más y menos 5 Perdón x más z menos 5 De la primera ecuación Porque es la más fácil de despejar ¿Correcto? Sí Y reemplazaría en 1 y 2 Y así estaría eliminando y Si no se me ocurre nada Chicos Plan de emergencia De una ecuación de la más sencilla Despejas una variable Porque miren Todas son completas x y z x y z x y z Es decir Todas tienen todas las variables Cuando falta una Supongamos que esto fuera solo con y Listo De estas dos me eliminas y De estas dos me eliminas y Para llegar a un 2x2 con x y z Repito Si no hubiera esta y por ejemplo ¿Ya? La del medio Si fuera solo 8 Entonces chicos La idea de un 3x3 Es primero llegar a un 2x2 En caso de que No veas algo ¿No? Porque a veces se puede llegar directamente Un 1x1 Y ese es el caso de esto ¿Ya? Entonces miren Si aquí tuviera una ecuación Solo con x y z De estas otras eliminamos y Por ejemplo Las restaría Listo x y z igual a 8 Y la otra sería x y z Ya tendría un 2x2 ¿Ya? Ahora Si están completas Si no hay eso Entonces mira Una forma x y z x y z x y z Es igual a 8 veces y x más z menos 5 Este es un plan de urgencia Listo Ya está Y reemplazo en 2 Quedaría x cuadrado menos x menos z más 5 Igual a 19 menos z cuadrado Ya está Ahora te pregunto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 2x2 y Exacto Ese es el objetivo De un 3x3 Primero llegas a un 2x2 Y del 2x2 Llegas a un 1x1 Y se resuelve Puede ser más largo ¿Ya? Pero es un Es un Plan de urgencia Ahora miren Por ejemplo Aquí ya tendría que darme formas Miren Aquí yo podría poner xz es igual a 8 veces x más z Menos 40 Esto por esto Esto por esto Pero no separes Pues si en todo lado hay xz Y x más z Lo mismo Acá x cuadrado Más z cuadrado Sería igual a x más z Más 14 ¿Correcto? Sabría que ver ¿Qué hacemos? Tal vez chicos Tal vez Tendría que despejar esto Y elevar al cuadrado Ver qué hacemos Pero miren Está complicado Yo ya lo veo complicado Entonces miren Estoy tratando de ver Qué variables Están juntitas x y Digo xz xz x cuadrado Z cuadrado Entonces ahora a ver Vean esto De esta a esta ¿Puedo llegar o no? ¿Qué tendría que ser? Si elevar al cuadrado Exacto Elevar al cuadrado Con eso ya chicos Llegó a lo que es La tercera ecuación Entonces miren Si elevo al cuadrado Obtenemos lo siguiente x cuadrado x cuadrado Más y cuadrado Más dos veces x y Es igual a y cuadrado Más 10 y Más 25 Es un poquito largo Pero ya Y ahora Y ahora ¿Qué es esto? La ecuación 3 Que es x y Y la ecuación 2 Entonces no es Miren Aquí he logrado Primero un 2 por 2 Pero haciendo esto Directamente ya llega Una ecuación Como una incógnita Porque esto X cuadrado Más y cuadrado Ay perdón Está mal Está mal Está mal Perdón Está mal Está mal Háganme Perdón Me he confundido De variable Es x más z Y más 5 Entonces aquí sería X cuadrado Más z cuadrado ¿Ya? Más 2x Z ¿Sí? Ahora sí estoy bien chicos Seguramente se estaban extrañando Perdón ¿Han entendido? Sí Muy bien Ahora ¿Qué es esto? La ecuación 3 ¿Qué es esto? La ecuación 2 Entonces con 2 y 3 ¿Qué nos saldría? X cuadrado Más z cuadrado ¿Qué cosa es? 19 Más y ¿Qué cosa es? X por z 8y Igual a 19 Perdón Igual a Y cuadrado Más 10y Más 25 Listo Ya tengo y ¿Han visto chicos? Entonces este plan de urgencia Sí sirve No os digo que no Pero tal vez se hace más largo Por eso a veces chicos Pensar 2, 3 minutos Ni modo Hay que hacer Ahora aquí Nos va a quedar 19 Más y Más 16 Y sería 17y ¿No? 7 Sí Ya Y cuadrado más 10y Y más 25 Ahora sí Volveremos a la ecuación cuadrática 10 menos 17 Menos 7 Y este es 19 Y pasa a restar Más 6 Entonces chicos Dos valores de y Y menos Y y menos Menos el primer Menos por más Menos 6 y 1 ¿No? Muy bien Entonces Y vale 6 Y y vale 1 Ahora ¿Dónde reemplazamos eso? Escójense dos ecuaciones ¿Cuáles son más fáciles chicos? 1 y 2 ¿O no chicos? 5 Sí Ya Entonces voy a tener X más Z Y más 5 Que sería 11 ¿Ya? Y X por Z Que sería 8 por 6 Que sería 48 Entonces ahí Escojan 2 Y he llegado a un 2 por 2 De aquí voy a hallar los valores de Z Pero no se olviden chicos Ramas ¿Ya? Esquemita de arco Si Y vale 1 X más Z ¿Cuánto vale? 6 Porque sería Y más 5 Y 1 más 5 6 Y X por Z ¿Cuánto valdría? 8 ¿No? 8 Ya Ojo No se olviden las ramas Desde aquí empieza la rama Primera rama Segunda rama Vamos a continuar aquí las dos ramas De esta ecuación A ver Podemos despejar una variable Z Sería igual a 11 menos X Reemplazan la otra X por 11 menos X Igual a 48 Entonces sería 11X menos X cuadrado Igual a 48 Entonces ordenando sería X cuadrado Menos 11X Más 48 Igual a 0 Nos pasamos estos dos a este lado Y ahora Números A ver 48 No hay 6 8 No Discriminante Menos 11 al cuadrado Menos 4 Por 1 Por 48 ¿Cuánto sale el discriminante? Yo creo que es imaginario Y que Sale negativo Pero ¿Cuánto? Pues Aunque sea así Tú dígame Vamos El Gabriel dice 71 Menos 71 Sí Menos 71 Menos 71 ¿Sale? A ver 192 Menos 121 Sí Menos 71 Está bien Entonces Toda esta rama ¿Qué ocurre? ¿Se anula o no? Sí Imaginarios Chao Todo Incluyendo el Y Porque este Y No ha encontrado Sus pernas ¿Entendido? Este Y No ha encontrado parejita Soltero de por vida ¿Ya? Ahora este Y Z Despejamos Sería 6 Menos X Y reemplazamos en la otra X por Z X por 6 Menos X Es igual a 8 Entonces quedaría X cuadrado Menos 6X Más 8 Ya los estoy pasando Este negativo Lo estoy pasando al otro lado Positivo Lo paso al otro lado A restar Entonces de aquí ¿Cuántos salen? A ver Hay valores ¿No? De esto Menos Menos por más Menos 4 y 2 Sí Entonces X vale 4 Y X vale 2 ¿Y cuánto valdría Su respectivo Z? 6 menos 4 2 Y su respectivo Z 6 menos 2 4 Y ahora No mezclen ramas Toda esta rama ¿De dónde proviene? Del Y Igual a 1 ¿O no chicos? Entonces respuestas X vale 4 Y vale 1 Y Z vale 2 X vale 2 Y vale 1 1 Y Z vale 4 Estas serían mis Ternas Mis Ternas de solución ¿Ya? 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 Ahora Denme la respuesta A ver ¿Cuánto van a poner En la respuesta? Creo que me Que me equivocaste Mañana ¿Cómo es? ¿Cuál es la respuesta? 7 7 ¿Cuál es la respuesta? ¿No? De ambos Miren A ver Lean el enunciado Y miren Ese es el punto Esta mañana Miren Y les voy a ser bien sincero Esta mañana Si por leerlo rápido Porque ya estaba cansado También como ahorita 7 Le he puesto Ya lo renotó A ver Lean el enunciado Y recién ahorita Me he dado cuenta Miren Si en la mañana He hecho mal Con usted Estoy haciendo bien Así es un examen Si somos ligeros Para analizar Chicos Morimos Y miren Yo estoy cometiendo El mismo error Que Usted 7 Ese cometido En la mañana Ahora ya no ¿Qué dice? Soluciones La suma De las soluciones Enteras y positivas Todos han salido Enteras y positivas X más Y más Z Aquí ¿Cuánto es? 7 X más Y más Z Aquí ¿Cuánto es? 7 Entonces ¿Cuánto es la suma De las soluciones? Por eso les digo Tienen que leer bien Lo que les dicen chicos En En el examen Porque miren Puedes resolver bien Y arruinarlo En el último paso Poner 7 Ya te has tirado Sinceramente Yo me hubiera plaza en esto Por más que hubiera resuelto bien Miren Yo me hubiera plaza Ya listo Menos 15 puntos Y sucede Ahí está Por eso chicos Tienes que estar muy Muy atento En el examen ¿Está entendido? Sí Son todas Son todas Entonces miren Eso es un 3x3 Listo ¿Les ha gustado la clase? Sí Está muy interesante Muchas gracias Muchas gracias Gracias Al androide que está ahí También chicos Parece que le ha gustado Ahora escúcheme En este caso sí Ahí sí Si una solución Me saliera negativa Aquí no la tome en cuenta Porque me dice La suma de las soluciones Enteras Y positivas A ver Por eso Hay que leer bien chicos Y mañana vamos a practicar más Todavía planteado Yo ya les he fregado chicos Desde un comienzo del curso Que aprendan a leer Así que para mañana ¿Cuántos libros tendrían que haber leído? ¿Cuántos hemos dicho Que deberían haber leído En toda su vida? ¿Cuántos serán? ¿Hablen? No me acuerdo Dice Gabriel Ya Te lo pongo así 10 libros por año Desde que has aprendido a leer Un libro por mes Deberían leer Por lo menos Y eso Por el 10 por año Es poco ¿Cuántos son hasta su edad? ¿Cien por lo menos? Los más changuitos Que tienen 15 En 10 años Más o menos 9 años Que deberían haber leído 10 libros cada año Son 90 libros Si no han leído eso Para mañana La van a tener medio verde Pero aún así Les voy a poder ayudar De eso estoy seguro ¿Ya muchachos? Entonces para mañana Atentos con la lectura Les voy a dar principios poderosos Como identificar el verbo Ya les he enseñado Y el verbo Y el verbo equivale Igualdad En las ecuaciones ¿Ya? Pero si pueden Chicos Miren Yo les recomiendo algo Ahorita deben estar cansados Descansen un ratito Practiquen un poco Hasta que les dé sueño Sistemas Mañana en la mañana Un poquito más de sistemas Unos cuantitos Por decir Unos 5 más Máximo Y digamos Desde las 10 de la mañana Chicos Traten de hacer Todo lo de planteo ¿Está claro? Está bien Muy bien Entonces chicos Por favor Practiquen Planteo un poco más Para mañana Porque eso es clave Chicos Ya he hecho Muchos ejercicios De sistemas Si se están dando cuenta Entonces ya deberían Estar relativamente preparados Obviamente Tienen que practicar Ya Pero que sea la práctica Hasta mañana en la mañana Y luego ya Full planteo Un poco de planteo Por lo menos Desde las 9 10 de la mañana Y se deberían levantar 7 ¿No? Por lo menos Para estar las 9 10 Y hacer unos cuantos Chicos Miren Estamos en la recta Final de primer parcial Así que Disciplina por favor Chicos Y lo van a lograr Hemos llevado Buenos Buenos temas Ustedes ya saben Cómo hacer los ejercicios Lo único que les faltaría Chicos Como les repito Es Llegar a un nivel poderoso Practicando harto No sé qué tanto Han logrado Practicar Pero ya han aprendido Matemáticas Así que Espero que les haya gustado La clase Chicos Descanse Gracias Inge Buenas noches Gracias Inge